Dios le bendiga hermanos Gloria a Dios Bueno, se han bendecido cada hermano y todos los que han viajado en los diferentes lugares para poder estar en un tiempo especial reunidos seamos todos bienvenidos y que podamos seguir disfrutando adorar a Dios juntos compartir la verdad de la palabra de Dios y también recibiendo el uno del otro y a la misma vez sacando provecho pues al esfuerzo que ya está hecho de haber viajado, de haber dado su tiempo que Dios los bendiga en gran manera a cada uno todos nuestros hermanos de los diferentes lugares que han viajado y entonces ahora esta parte de esta reunión también de poder prestar atención y fijar nuestro interés en las verdades de la palabra de Dios que pueda ser una gran bendición también para cada uno de nosotros Gloria al Señor vamos a tomar entonces nuestras Biblias para mirar en el libro de San Mateo capítulo 16 gloria a Dios evangelio de San Mateo capítulo 16 voy a leer desde el versículo voy a leer desde el versículo Él y lo que que respondiendo a los Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne y sangre sino mi padre que está en los cielos yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella Oremos un momento Señor Jesucristo Elevamos Señor nuestra gratitud a ti en este momento Por poder estar Señor en este tipo de reunión Donde se sienta en especial por cuanto Señor Toma lugar en el corazón de cada uno de los creyentes El deseo Señor de poder reunirse De poder invertir su tiempo Señor su esfuerzo para estar en esta reunión Y también nuestros hermanos a través de la transmisión Todo eso se junta Señor Entonces siempre que haya esa expectativa Esa fe te trae a ti a la escena Y que no podías hacer tú Señor por tu pueblo Por lo tanto Señor gracias por esta reunión Gracias Señor por la atmósfera Por lo canto, por la adoración Por todo aquello Señor Que han laborado para esta reunión Y en los días venideros Y todo este tiempo de compañerismo Que hemos venido pasando Seguro Señor que a verdad desde tu palabra Que aprendamos Señor A tomarlas, a atesorarlas de nuestro corazón No soltarnos de ellas hasta que se establezca en nosotros Y de esa manera Señor El resultado será glorioso Para cada uno de tus hijos y de tus hijas Señor Que podamos tener un anhelo El uno para con el otro De ver Señor Lo que tú has declarado aquí en la Biblia En esta escritura que acabamos de leer Que tu pueblo, aquella iglesia que traería a esa escena Sería tan poderosa Tan invencible Señor Tan gloriosa Y que no habría fuerza del infierno contra ella Pues que con ese anhelo nos movamos Que eso arda dentro de nuestro corazón De ver esa realidad Señor Para cada uno de tus hijos y de tus hijas Señor Y que realmente cada uno Pueda disfrutar tanto la vida cristiana Que pueda Señor saber como el profeta Si tuviera mil opciones Tal vez tremendas que elegir Pues elegiría de todas esas mil opciones O esas mil veces Tu palabra La vida cristiana Pero que pueda Señor tomar lugar Señor en los corazones Ese tipo de realidad Que podamos nosotros caminar Con nuestro corazón encendido Con ese deseo Con esa visión Con ese entendimiento Señor Del uno para con el otro Y de esa manera Señor La luz El entendimiento Señor Se encenderá en cada uno De saber Señor Que hacer para que esas cosas Tomen lugar Para no estrobar Para quitar las piedras del camino Para no Señor Poner ningún obstáculo Sino ser como dijo Pablo Colaboradores tuyos En el objetivo Que tú te has propuesto Señor De tener esa iglesia Poderosa Edificada Sobre la revelación Señor De quien eres tú En el nombre de Jesucristo Vamos a tomar Señor Este tiempo Fijando nuestra atención Nuestro corazón Todo nuestro ser En las verdades de tu palabra Con la certeza Señor De lo poderosa De lo gloriosa Del sublime que es ella Para vivificar Señor Todo nuestro ser Sacarnos del mundo Señor de muerte Del mundo Señor De oscuridad Hacia el mundo de la vida El mundo de la luz Señor Oh Dios Con gran expectativa Vamos a tomar este tiempo En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga hermanos Aleluya Gloria a Dios Estamos Fijando nuestra atención En las verdades Que Dios Hizo claro Cuando abrió los siete sellos Él Puso en escena Las verdades De su palabra Dios Que en realidad Son nuestra necesidad Dios sabe más que nosotros De lo que necesitamos Y lo tremendo es Es que Él Está interesado En que nos vaya bien Y Él Ha hecho todo lo que Sabe que nosotros Necesitamos solamente Que tenemos que despertar A tener el entendimiento Para que no se nos pase Por alto La gloriosa realidad Ya dispuesta De Dios Para cada uno De sus hijos Y sus hijas Entonces Para poder Centrarnos En esta escritura Que hemos leído Estamos mirando En esta edad de Pérgamo Estas verdades Que fueron colocadas ahí Cuando los siete sellos Fueron abiertos Nos apuntó A estas verdades Y queremos nosotros Prestar un poco De nuestra atención Para ello voy a leerles El párrafo De la edad de Pérgamo Rápidamente El párrafo 57 Vemos como es que Habíamos leído ¿No? Como es que el diablo Había preparado Todo, todo, todo Su semilla Su simiente Para esta edad Antes de leer esto Podemos Ir allá A la edad De Esmirna Para recordarle esto En la edad De Esmirna En la edad De Esmirna Decía el párrafo 15 De la edad De Esmirna Esto Dice Así como en la edad De Espreso Se sembró la semilla Para la trágica Edad de Pérgamo ¿No? Diciendo que Pues Satanás Es un ser invisible Que solo la Biblia Empieza a darnos A conocer lo que es Y sus planes Son tan Escondidos Tan sutiles No sabíamos la manera Y pues no supiéramos Por el mensaje Su plan de ataque Porque él no es uno Que ataca así A ver A ver a qué sale ¿No? No es alguien Que lo planifica bien Y nunca hace un ataque Si no está seguro Que va a vencer Y cuando él atacó La iglesia apostólica Una iglesia gloriosa No era cualquier iglesia Aquella que Jesús dijo Voy a edificar Tenía un plan específico Sembrar Ese simiente Del nicolaísmo Pero con un objetivo Que eso es el origen Para el resto De todos los demás logros Que él se proponía hacerlo Y todo eso Empezaba a manifestarse Y a establecerse Dice En la edad de Pérgamo ¿No? Entonces Todo lo que hizo En esta edad de Éfeso Que encontramos Los hechos Nicolaitas ¿No? La obra de los Nicolaitas Todo era para que eso Se haga poderoso En esta edad de Pérgamo Y dice aquí Como en la edad de Éfeso Se sembró la semilla Para la trágica edad de Pérgamo Que todavía estaba En el futuro Pero Eso que se sembró En Éfeso La edad de Esmirna Era tan tremendo Tiempo para Este espíritu Porque dice En la edad de Esmirna Sería Dice Era la lluvia Era el sol Y el nutrimiento ¿No? Que necesitaba Esta semilla Era Era aquello Que si tenía éxito En esta edad de Esmirna Podía llevar a la iglesia La edad de Pérgamo Y es donde la iglesia No entendió Cómo vigilar Cómo No dejar que pase Y tenga éxito Esa semilla Que el diablo sembró Porque él conoce Las leyes Y no puede operar Fuera de las leyes de Dios Una planta No basta sembrarlo Pues hay que cuidarlo Y hay que atenderlo ¿No? Un niño Viene a la escena No, eso no es todo Pues hay que atenderlo Hasta que él Pueda valerse Con el tiempo Por sí solo Igual es una planta Cuando ya es Bastante fuerte Ya puede valerse Por sí sola Ella misma puede buscar Su humedad Entonces Pero dice Que en esta edad de Esmirna El sol, la lluvia El nutrimiento Que aseguraba La vil corrupción Que se confirmaría Que confirmaría La iglesia en idolatría La cual es fornicación espiritual De la cual ella Nunca saldría La muerte estaba penetrando Desde las raíces Hasta las ramas Y todos aquellos Que tomaron de ella Tomaron amargura Y muerte ¿No? Y vemos que Ese era el objetivo Entonces cuando ya Estamos ahora Porque Porque allá todavía Cuando Dios Está hablando Estas cosas A la edad de Esmirna Todavía eso venía en camino Pero Porque esto fue dado En el año 96 Y la edad de Esmirna Todavía venía en camino Pero Dios habló Lo que los de Esmirna Deberían hacer Para que el diablo No tenga éxito No prestaron atención Y el diablo tuvo éxito Entonces Dios Ya hablando A esta edad De Pérgamo Es aquí donde vamos A leer el párrafo 57 En esta edad de Pérgamo Que el diablo Ya está teniendo Sus logros Porque Está estableciendo Todo lo que necesita Para cambiar De su caballo blanco A su caballo rojo Y traer a Esmirna La edad del oscurantismo Y traer a Esmirna La masacre Legalizada Con sus leyes Contra Millones De Cristianos Pero En esta hora La iglesia Si podía vencer Si quería Porque cada vez Que Dios envió Su palabra Envió su palabra Para que el creyente Tenga victoria total El problema Es que no se prestó Atención No se prestó Atención En la primera edad No se prestó Atención En ninguna edad Pero el creyente Hoy va a prestar Atención A todo aquello Que ellos no Prestaron atención Es la misma regla Que en las edades Del antiguo testamento ¿No? Se da cuenta Que Moisés Prestó atención A muchas cosas Pero una parte Le falló Golpeó la roca Dos veces David prestó A mucho Pero una parte Falló Josué Prestó mucho Pero un poquito Falló Y así cada uno De los profetas Todo fue en parte No fue totalmente Pero Jesús vino Y todo donde ellos Fallaron Jesús lo hizo bien La misma regla Nosotros vemos Que las edades De la iglesia Es ser el novio La novia es lo mismo ¿No? Hubo Hubo Muchos en las edades De la iglesia Que prestaron atención Pero no en todo Por eso el diablo Tuvo éxito Igual en Excepción Esmirra En cada una De las edades Pero en el tiempo Del fin Así como Cristo Vino Y él no prestó Atención Solamente en parte Sino total Atención Fidelidad Y lealtad De la palabra De Dios Entonces El enemigo Fue derrotado A más no poder Fue completamente Derrotado Al final También El pueblo de Dios Que son llamados A ser parte De ese gran grupo De creyentes Llamado la novia De Cristo Tienen la misma opción El punto es Que hay muchas Desventajas Por cuanto nosotros Nunca hemos estado En esa condición Es diferente Cuando usted Ha vivido Un tiempo en el calor Y luego se va A un lugar Que es frío Usted si sabe La diferencia ¿No? Y encuentra Y cuando alguien Nunca ha estado Dice ha estado Caminando Afuera Y de pronto Cayó abajo Un abismo Entonces él está Desesperado Por salir ¿Por qué? ¿Por qué está desesperado? Porque no siempre Ha estado ahí No siempre ha estado ahí Entonces porque Nosotros muchas veces Nos desesperamos Por salir de la condición Que estamos Porque no siempre Hemos estado arriba En esa condición Gloriosa En esa condición Poderosa La que Jesús Está declarando ¿No? Entonces la única manera De poder nosotros Ver esa realidad Es que nos acerquemos Tanto a las escrituras Para mirar Para mirar El punto De origen En la cual Dios empezó Su iglesia Y una clave Que es Para abrir Toda la Biblia Que el deseo La naturaleza El plan De Dios Es incambiable Él es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Él no va A cambiar Entonces si logramos Ver ese punto De origen ¿No? Ese plan original De Dios Para su iglesia Para la gente Aquí en la tierra Que tienen opción De vida eterna Que se les da La oportunidad Y el privilegio De vida eterna El plan No va a cambiar Solamente Que nosotros Hemos caminado Tantos años Y la palabra De Dios Nos encuentra Y nunca hemos tenido Una realidad poderosa Así como una persona Como dijimos ayer Puede ser de repente Uno que Tal vez Es dueño de banco Dueño de aeropuertos Y multimillonario Pero de un momento A otro tal vez Ciertas malas inversiones Y quiebra Y se queda sin nada Entonces cuando Él va a buscar Trabajo o algo Él siempre estará Buscando jalar Para regresar Para recuperar ¿No? La condición De la que había caído Así como Edison Creció, creció De la nada Nunca había tenido nada Pero creció, creció Con ese objetivo Claro a donde quería llegar Creció Pero de pronto Ya cuando tenía Sus 60 años Hubo un accidente Y bueno Se incendió Todos los edificios De su laboratorio ¿No? Cualquiera hubiese puesto Cualquiera Pierde sus cosas Se pone a llorar Y bueno Se pone todo Pero él Sabía Que se puede salir Otra vez De regreso ahí Porque ya lo había hecho Como ya lo había hecho Ah dijo Niemés se está quemando Mientras todavía El fuego demora Él empezó a ver Cómo lo va a reconstruir Cómo los planos Y todo por el estilo ¿No? Simplemente Él sabía De nada vale Que me ponga triste Deprimido Angustiado Y llore No, no Más bien de eso Voy a invertir mi tiempo Para hacer nuevos planos Y de esa manera Empezó a trabajar Para traer de regreso Esa nueva realidad Otra vez Entonces el punto de nosotros En cuanto a la vida cristiana Nunca hemos estado En un nivel En el nivel original Es más La Biblia declara Que nosotros estamos Somos llamados Para salir del mundo De Babilonia Entonces nosotros Salimos del mundo De Babilonia Y así como Israel Después de las siete décadas Salió de Babilonia Pero su condición No cambió Se volvió peor Porque allá al menos No, estaban esclavos Prisioneros Pero la pasaban bien Aquí la pasan De lo peor Entonces es lo mismo Muchas veces La gente salió De la denominación Pero para una condición Peor No En su realidad En su vida cristiana Entonces Entonces automáticamente Nada más El sentido común Debería decirnos ¿Cómo puedo tener No Una realidad más gloriosa Un mensaje más glorioso Con resultados Menos eficaces Que lo que tenía Sería algo raro Que una persona Diga Si yo tengo Yo tengo Mucho dinero Tengo carros Tengo aviones ¿No? Y todos los días Usted lo vea Pues allí ¿No? Cargando su leña En un burrito Y él ¿No? Viajando en su burro Pero él dice Que es multimillonario Definitivamente También que un día De repente por turismo Por pasearse Por ahí ¿No? Y por tomarse unas fotos Y sube al burro Pero ya que eso Sea su ritmo de vida Con todos los recursos Que tiene ¿No? Entonces los recursos Del mensaje Son súper Todopoderosos Porque Dios En este día Envió su palabra Con el único objetivo Que la iglesia vuelva Al origen Que vuelva A la realidad Original Ahora Si Dios lo ha decretado Va a suceder El punto es Que nosotros Tenemos que Despojarnos De la actitud De darnosla Un poquito De especiales ¿No? Y cuando alguien Se la da de especial ¿No? Puede que la silla Está ahí Pero no se sienta Tienen que decirle Que se siente ¿No? ¿Ve? Tal vez tiene Sabe que tiene que ir ahí Pero no Tienen que decirme Primero ¿Y por qué no? No, no me ha dicho nada No me dicen Entonces uno se le da Un poquito de especial ¿No? Pero cuando alguien Ve usted Está desesperado Y está agotado Y no puede ni pararse No va a estar esperando Que lo reguen Por favor ¿No? Entonces esa es la actitud De la cual debemos salir Estamos en una condición Tan terrible Tan desesperada Que debiéramos estar Tan desesperados En nuestra súplica Y en prestar atención A lo que Dios ha enviado Para salir a la condición Que la Biblia propone Pero eso no tomará lugar Y nuestra actitud No cambiará Si no empezamos A abrir nuestros ojos Y fijar nuestra atención En las verdades Que Dios propone Entonces tenemos una Desventaja Es que nunca hemos estado En una realidad poderosa Nunca hemos estado En esa condición De una iglesia Poderosa Victoriosa Invencible Toda la vida Hemos venido De derrota en derrota De fracaso en fracaso De mediocridad en mediocridad De tibieza en tibieza En cuanto a la vida cristiana En cuanto a las cosas naturales Bueno Usted lo sabe ¿No? Eso no Eso no No tiene nada que ver Pero En cuanto a la vida espiritual Nunca hemos tenido Una vida cristiana Que la gente mire Y diga Cuando lean la Biblia Y digan Ese está viviendo Igual que la Biblia dice ¿No? Y cuando usted Una noticia Bueno Para advertirle Para que no se vaya a desanimar Cuando usted toma La decisión De caminar por ese mundo Usted En este día Como la gente no sabe Nada de la realidad Se va a encontrar Que lo van a descalificar Por completo Porque llegará el día Dijo Dios Donde a lo bueno Se le llamará malo Y a lo malo bueno Este es el día ¿Se da cuenta? Donde a lo malo Se le pide honra No vais a hablar nada Contra esto Contra esto Contra esto Porque te denuncian Por disfamación Y todo por el estilo Entonces Mucha gente No tiene hambre de eso Porque Ve Sabe que no va a hallar apoyo Entonces Pero ese es el punto Donde nosotros Tenemos que Fijar nuestra atención Entonces Este mensaje Fue enviado Con ese objetivo Esta edad Esta edad De Pérgamo Ahí donde Satanás Va a establecerse Va a establecer ciertas cosas ¿No? Para Y va a dejar todo listo Para bajarse De su caballo blanco Y tomar su caballo rojo Y de ahí en adelante Masacrar Con toda la autoridad Y el poder político Y el poder religioso Poder militar Y todo Entonces Pero aquí Dios Habíamos leído En los párrafos anteriores ¿No? Cómo es que Dios Está mostrando Que la iglesia Debería entender Lo que la palabra De Dios es Pero aquí En este párrafo 357 Dice aquí Si la iglesia Si la iglesia Allá en aquella Tercera edad ¿No? Que tremendo Por eso digo Este es poderoso Si la iglesia En esa tercera edad Tan solo hubiera Retenido la revelación De la palabra Viviente En su medio Entonces el poder De Dios No hubiera decaído Como sucedió En las edades Del ocurrantismo Entonces la gente Dice cual siempre El diablo puede hacer Cualquier logro Puede tenerlo a usted Sumido en cualquier Condición Pero si usted Lora captar Lo que Dios envía En su palabra Para ese día Nunca jamás Usted tiene por qué Quedarse derrotado O con Una vida cristiana Parcial Y Dios Cada vez que La iglesia Entró a esa condición Dios envió Su palabra Para Que la iglesia Pueda salir De esa condición El punto Dice fue que Que la iglesia No captó El plan exacto De Dios No recibió La revelación De ello Como lo debería Haber recibido Entonces Al no bretar Atención A la palabra De Dios Simplemente pasó De esta edad A la edad Del ocurrantismo Entonces el profeta Dice y hoy mismo Hoy mismo Cuando la iglesia Vuelve a la palabra En fe Podemos decir Sin ninguna duda Que la gloria De Dios Y sus maravillosas Obras estarán De nuevo En su medio O sea Hay una opción De volver allá Escúchate la cosa Siempre hubo Una opción El punto El punto es Que el entendimiento De los creyentes No fue Despertado Correctamente Pero una de las cosas Una de las cosas Que sucedió Para que Se establezca Para que Satanás Logre Todos sus poderes Está por acá En el párrafo 52 Ahí está Cómo Cómo Satanás Trabajó Y cómo Tuvo éxito Con las edades De la iglesia El párrafo 52 Dice Ahora Jesús sabía Que esta edad En esta edad Habría una gran desviación De la palabra En la edad de Pérgamo Que estaba Aún a 200 años De la visión de Patmos Él sabía Escuche Jesús sabía Que esa llevada Por la corriente Les causaría Entrar en la Descurantismo Entonces Eso nosotros Somos así El ser humano Hemos entrado A un mundo Y dice ¿Cómo Satanás Los logró llevar? Dice Por cuanto el ser humano No está dispuesto A moverse Solo él Él se mueve Si los demás Se mueven Si los demás Se mueven Se mueven Hicieron un experimento En una Recepción De Creo que fue un banco Entonces la gente Está esperando ahí Haciendo Su cola ¿No? Entonces Ellos hicieron Para mostrar Dice Para mostrar Que la gente Siempre hace Lo que Los demás Hacen Aunque parezca Ridículo Lo hacen Terminan Haciéndolo Porque lo ven Al otro hacer Entonces la gente Pierde La iniciativa Propia Satanás Lo despoja A la gente De su propia Iniciativa De tomar Una decisión Propia Sea que No haya uno Solo en el mundo Que lo apoye Pero que sepa Que es algo Digno Algo real Algo verdadero Esa iniciativa De caminar Y pararse Aunque sea solo La gente lo pierde Cuando Satanás Sobra Cuando Dios Viene La gente Se para Como rap Aunque nadie Más quiera Yo me paro Cuando usted Se encuentra Con Dios Dios le devuelve Le devuelve Su libertad Le devuelve Su libertad De decidir De escoger De actuar Sin dejarse Influenciar De los demás Entonces yo buscaré La influencia Siempre y cuando Ayude en mi propósito En mi objetivo ¿No? Entonces Ese experimento Que hicieron Ahí estaba La gente llegaba Mientras esperaban Empezaron a hacer Un pequeño sonido ¿No? Un pequeño sonido Entonces ese sonido Ese sonido Que hacía De acuerdo Con los primeros Que estaban ahí Ya se pusieron De acuerdo Dijeron vas a ver Que terminan Haciendo lo mismo A ver veamos Si es así o no Todos los demás Llegaron normal Pero los primeros Que ya estaban ahí Nada más eran actores Pero supuestamente Estaban ahí En la cola Ahí esperando Entonces un pequeño sonido Entonces ellos Se levantaban De ese asiento Otro sonido Otra vez se sentaban Un pequeño sonido Se levantaban otra vez Un pequeño sonido Otra vez se sentaban Y el otro que miraba Primero la primera vez raro ¿Y qué está pasando? No le decían nada Un sonido Se levantaban A la tercera vez Él también ya está Levantándose Y al de atrás Se sienta Otra vez está sentándose Ni preguntó ¿Por qué? Ni preguntó ¿Para qué? Simplemente ¿Por qué se hace? Cuando llegaron Los demás Y así todos Se adaptaron A todos Ya como 20 50 personas En la cola Toditos Sentándose Y toditos sentándose No sabían Que era un experimento ¿Se da cuenta? Así es la persona Esa es una actitud Que nosotros debemos Conocernos Cómo operamos Si no Vamos Alguien dice Yo quiero seguir al Señor Viene alguien Ya bueno Sí Entonces uno va Llega a la iglesia ¿Y cómo es aquí? Mira aquí tienes que llegar Tienes que congregarte El del pastor Y cualquier cosita Solo habla con él Y todo por eso Entonces uno empieza a mirar Cómo lo hacen los demás Y lo hace así Pero una persona Que realmente se encuentra Con Dios Recupera su iniciativa propia Recupera su libertad Y ese Que se encuentra con Dios Dice Así Mira Hay un pastor Ahí estoy ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que haber Aquí un pastor? Mira porque aquí Dice la palabra Esto y esto Y esto Ah ya ya Y hay un diácono ¿Y por qué tiene que ser así? Sí Y de repente Oye los hermanos Nos están saludando Con besos de la semana ¿Y por qué tiene que ser así? Ven acá El otro no Solo acepta No pregunta No cuestiona Solo acepta Y se Va con la corriente Tu profeta dice Esa ganas usó Esa estrategia Para jalarlos A la iglesia ¿Sí? Tratar de que la gente Nada más mire Como los demás lo hacen Y se vaya a hacer igual Pero el cristiano Al tomar la palabra de Dios Él mirará Cómo lo hicieron aquellos Que Dios se agradó Cómo lo hicieron Aquellos de los cuales Dios se agradó ¿Se dan cuenta? Hermanos Cuando Cuando Nosotros salimos De esta condición Por eso dice Satanás sabía Cómo llevar a la gente Entonces esta llevada De corriente ¿No? Cómo es que la gente Se dejó llevar Por la corriente Cómo es que la gente Nada más empezó A seguir la actitud Del resto de las personas Y nosotros Mientras no entendamos Qué actitud Debemos tomar Nunca vamos a salir A esa realidad ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar Mirando nada más Como los otros lo hacen ¿Qué pasaría Si dentro de los músicos De los cantantes Alguien decide Nunca más Voy a cantar De cualquier manera Al costo que sea Me voy a preparar Voy a cantar Como jamás haya cantado Basta que uno lo haga Basta que uno lo empiece ¿Si? Dirá voy a compartir Nunca más Voy a hacerlo De cualquier manera Basta que uno lo haga Eso le abre camino A otro ¿Por qué? Porque ya no sólo Habría una opción De cómo se hacen las cosas Habría una nueva opción Y tal vez no muchos Pero empezarán A prestar atención A eso ¿Si? Entonces nosotros Podemos colaborar Y usted tiene que examinar Y decidir colaborar Con la corriente O tratar de luchar Y trabajar con usted Hasta establecer Aparentemente Una nueva manera De ser Pero no será nueva En cuanto A la Biblia Porque la Biblia Hoy establecerlo Eso es algo nuevo No, está mal Mira, eso no puede ser ¿No? ¿Cuántas cosas La gente tropezó? Como me encontraba Con muchos hermanos Decían Hermano, está bien Está bien la palabra Sí, pero Cuando los veo Esos hermanos Gozarse un poco No, eso no está bien Porque además Tienen muchos pianos Cuando deberían Tener uno solo ¿Si? Además tienen guitarra Cuando guitarra No deberían llevar En la iglesia Sí, tienen batería Y eso Uy hermano Eso me hace dolar La cabeza Y me hace hasta Y le digo ¿Por qué? Es que así es ¿Quién dice Que así es? Así es hermano Dice, solo debe Haber un piano Así no debe Tocarse batería Pero ¿Quién dice? Bueno, los pastores ¿De dónde Ellos han sacado eso? Que así son las cosas ¿Debería ser De la Biblia ¿Le han mostrado? No ¿Del mensaje ¿Le han mostrado? No ¿Cómo usted lo aceptó? No, es que Lo que ellos dicen Tiene que estar bien Así rápidamente Yo también pasé por eso Yo también pasé por eso Así lo creía todo El gran siervo de Dios Lo que él decía Vengan acá Salten Muevan la mano ¿Sí? Levanten un dedo Y con eso significa esto Uno ya hacía Y significaba eso Como ellos decían Porque el siervo de Dios El conquistado de Dios Pero cuando uno Empieza a entender la palabra Y empieza a compartir Con ello la palabra Uno se decepciona Porque uno se da cuenta Hoy Y no les importa La palabra de Dios Entonces uno aprende Una cosa Allá no seguir Operando Según la corriente De ahí en adelante Uno toma una decisión ¿Sí? No es si los demás lo hacen Es que esté escrito así Si está escrito así Así nadie lo haga Si está escrito así Así nadie lo apoya Hermano Así nadie lo apoya Por eso cosas Por eso cosas que están Están escritas Yo no le he consultado Con ustedes Cosas que yo he sabido Que están escritas Y me paré solo Y les dejé que cada uno Tome su decisión Cuando es algo Cuando es algo que no tiene que ver Con la escritura Pues ahí consultamos Mira vamos a hacer esto Que le parece Pero cuando es algo escrito Yo no tengo que consultar Con nadie Ya está escrito ¿Cómo puedo poner A examinarlo a Dios? ¿Cómo puedo poner A consultar? A ver si Que dice la gente Si lo que Dios ha dicho Está bien o está mal Si Dios lo dijo Eso es todo Debe ser nuestro absoluto Pero para eso Hay que Tomar una decisión Y eso es lo que Muchos de nosotros Somos y actuamos Porque hemos visto Que si se hace Y muchas veces Consultamos con la mente Y tratamos de hacer Lo mejor que podemos Con sinceridad ¿No? Una de las cosas Porque para que nosotros Hablemos con los creyentes Tiene que estar establecido Dentro de nuestro corazón Dijo el profeta Un entendimiento Cada cristiano Cada persona Quiere hacer las cosas bien Quiere agradar ¿Y sabe qué? Una noticia Si lo puede hacer El punto es Dice el profeta No saben cómo hacerlo Nada más Lo único que necesitan Entendimiento Porque el ser humano Puede ser Todo aquello Que Dios ha decretado Que debería hacerse Y no es difícil Solamente Tenía que haber Un entendimiento De cómo hacerlo Entonces cuando usted Toma la decisión De no caminar Con la corriente Si la corriente Va En la misma dirección De la palabra de Dios Bien Dijo el profeta Yo soy calvinista Mientras calvino Se quede con la Biblia Igual soy armeniano Mientras los armenianos Se queden con la Biblia Pero en el momento Que se salen Hasta ahí nomás yo voy Si Entonces esa decisión Cada uno debe tomar No Porque No debemos dejarnos Llevar por la corriente Ya sea de los demás O ya sea de mi manera De ser Por eso cuando Muchos hermanos Dicen hermano Pero yo siento esto Yo siento esto Uy le digo Yo siento más cosas malas Hermano no sé Yo siento que Como que Dios no me ama Uy yo siento Que me quiere mandar Al infierno Ya en esta hora Si Pero Por eso no consulta Mi sentir No sé hermanos Que yo no siento hablar Yo no siento Si yo consulto Con mi sentir No predicaría Ni un sermón Acaso Y yo no entendía Al principio También hacía caso Eso Pero cuando encontré La Biblia Quien hay que consultar La carne Porque su especialidad Es luchar contra Dios Luchar contra el Espíritu Y si quisiera sujetarse A la palabra de Dios Y quisiera No puede Dice la Biblia No se sujeta Y no puede Aún si lo quisiera hacer Entonces que No Ni siquiera nosotros Somos dignos de consultar Simplemente Es una decisión De mirar Lo que es la verdad Cuál es el plan Original El original Y no lo podemos mirar A la edad pentecostal Los pentecostales No podemos mirar Los luteranos No tenemos que mirar Dos mil años Allá atrás Eso fue el original Eso fue la iglesia original Entonces Ahora No todos lo harán Pero habrá un pueblo Que lo hará Porque fue tipificado En Josías Josías A quien encontró el libro Si se da cuenta Él No pudo No pudo No pudo dejarse llevar Por la corriente En la que operó Su padre Su abuelo Y todo el reino Que había en su día Cuando Josías Miró en la palabra de Dios Tomó una decisión Y eso le enfrentó Con todo El paganismo Pero no fue derrotado Pero no se dejó Llevar por la corriente Y podía hacer Podía hacerlo ¿Por qué? Porque era joven Y tenía riqueza Tenía poder Tenía todo No Pero decidió Considerar La verdad de la Biblia Otros leían No pasaba nada Se da cuenta Cuando le leyeron Ese mismo libro Que Jeremías Mandó que lo lea A este rey Se mandó Que malo Quién me lo dijo Cuando No Baruch Fue a leerle En cambio Josías Oh Dios Se puso a llorar Es la decisión Que tenemos que tomar Y hay que saber Que nos conviene Que decisión Nos conviene tomar En cuanto A nuestro destino eterno Por lo que Lo que hoy es Mañana Lo que viene en el camino Ese destino eterno Sus acciones Serán aquello Sus decisiones Serán aquello Que determinan Su destino eterno Entonces Cuando Josías Decidió No tenía No fue contra La corriente Nadie lo iba a apoyar Pero él tomó La decisión Y cuando tomó La decisión No solamente Fue agradado Su vida Él a Dios Sino movió a muchos Hacia la palabra De Dios Entonces Porque la gente Estaba pensando Que sirven a Dios Pero no sabían Cómo hacerlo Cuando Josías Empezó a mostrarle La palabra de Dios Muchos Hasta celebraron La Pascua Y la ira De Dios Se detuvo Porque la ira De Dios Es la que cae En ese día Se prolongó Porque uno Tomó la decisión De no ir Con la corriente Entonces una de las claves Aquí que miramos Es que Satanás Para trabajar En la iglesia Él simplemente Buscará Que usted Actúe y viva Simplemente actuando Lo que aquí se llama Lo normal Pues Como todos ¿No? Como son las cosas Como es la sociedad Lo normal Lo razonable Lo lógico Pero aquellos Que marcarán La diferencia Y que saldrán A esa gloriosa Realidad De poder Tendrán que tomar La decisión De saber A dónde Quieren llegar De saber A dónde Quieren llegar Porque nunca habrá Una decisión firme Si no sabe A dónde Quiere llegar ¿No? Entonces Cuando usted Tome esa decisión Empezará A tomar Una actitud Muy Esforzada Muy valiente Determinada Para conocer La Biblia ¿No? Y tenemos El mensaje Que nos ayuda A mirar La manera Correcta De la Biblia Entonces ¿Cómo dice Satanás Trabajó? Dios sabía Jesús sabía Que el medio Por el cual Lo llevaría Sería Él sabía Que la llevada Por la corriente Les causaría Entrar en el lado Del oscurantismo Entonces cuando Leímos aquí Ya en el párrafo 57 Dice Esa edad Fue llevada Y cayó Ahí en esta edad De Pérgamo Pero Dios cuando Vio su palabra Dice Si esa edad Hubiese recibido La palabra Hubiese salido El diablo Hubiese sido Derrotado ahí No lo captaron Y Dios sabía Que no lo iban A captar Pero Dios sabía Que después De siete edades De la iglesia Había alguien Uno aquí Dijo tal vez Uno allá Pero que no Estarán Dejándose llevar Por la corriente Que decisión De hecho que será Difícil al principio Porque no Porque hermanos Supuestamente Va a estar Estableciendo Va a estar Estando contrario A la manera De ser O de que se Hacen las cosas Hay tantas Tradiciones hermanos Cuando nosotros Vimos el mundo De cómo adorar A Dios Por eso le digo Si nosotros Nos quitamos Esa actitud De darnos Los especiales Como dice la gente Se la da tan especial Y dicen de esta manera Si Dios quiere Si Dios quiere Que me cambie Me cambie Pues si Él quiere A veces uno sabe Que está mal Pero luego dice Si Dios quiere Cambiarme Que me cambie Como dice un predicador No sé hermano Si Dios no quiere Que yo predique Que me mate Pues Yo si le he dicho Dice Él Yo si le he dicho Pero hermano Si te das cuenta Que no No hay resultado Pues cómo lo va a decir En otras palabras Es lo mismo Que usted le dijera Estoy tan dispuesto A no ceder Que la única manera De que me saques Es matándome Es lo mismo Solo que de otra forma Entonces así Así se activa el orgullo Pero tan sutil Que ni parece Son los juegos De palabras Nada más Pero uno tiene Que ser sincero Cuando viene La vida cristiana Tiene que despojarse De esa actitud Soberbia Media dársela De especial Y empezar a decir Muy bien Si yo voy a adorar a Dios A Dios No lo voy a adorar A cualquiera Si yo lo voy a adorar A Dios Cómo se adora a Él Entonces iría a la Biblia A buscar La manera correcta De adorarlo Por ejemplo ¿Qué pasaría Si viniera alguien Y le diría ¿Qué tú quieres? Sí, yo soy músico En la iglesia Muy bien Puedes mostrarme Yo también quiero ser Un músico para Dios ¿Y puedes mostrarme Cómo llegar a ser Un músico para Dios? No Busca tu instrumento Aprende a tocar piano Nada más Aprende las notas ¿No? Pero esa es la corriente De este mundo Pero para Dios No es así O yo quiero cantar Para Dios Entonces alguien le preguntara ¿Cómo yo llegar A ser un cantante Pero para Dios? Ah no Anda práctica nomás allá Que te den una parte Y ya Y que te den una Nada más Que te separa Tu cupo Y ahí en el culto Que te llame Que cantes Nada más Entonces Y uno opera así Pero eso nada más Es por la actitud soberbia Porque la humildad Sería como Esther Esther rápidamente Investigó ¿No? Cuando dijeron ¿Quién era la reina? Basti Cuando empezó a mirar Y tal vez sus fotografías Y todo Y cuando ella se miró Espera, espera Espera Dijo Si se trata de belleza Ella está por sobre todas Porque la Biblia dice Que era hermosa En gran manera Entonces aquí dijo Hay algo mal No es que la reina Era una fea Y todo por el estilo Y por eso la votaron Del reino ¿No? Entonces Todas las demás Dijeron Hay que pintarse Hay que peinarse bonito Hay que arreglarse Para estar bonitas Pero es más Tierra más bonita Si se trata De ser una iglesia ¿No? Que nada más Operaba en el mundo De sensaciones Y cantaba Y le ponían corazón Y con una lata Venga Le loino Una esquina Si se trata Nada más Y hacer las cosas así Pues la edad pentecostal Se vivió en el rapto Porque ellos lo hacían mejor Nosotros no tenemos Ni la sombra De la actitud De los pentecostales Venía y le decía Ah el que tiene El Espíritu Santo Tiene que caer Y rodarse Y no solo se caían No solo se rodaban Una vueltita Se rodaban De esquina a esquina En la iglesia Hasta el punto Que decían Santos rodadores Si soy santo rodador No les daba ni vergüenza Entonces se trata Nada más De actitudes Que nada más Nosotros motivemos Nuestras sensaciones Entonces los pentecostales Lo hicieron Entonces nosotros Tenemos que entender Si Dios no se llevó En el rapto Estos pentecostales Que fue la edad más gloriosa Después de la apostólica Entonces por qué no Esther empezó A investigar Por qué Por qué salió del reino Esta mujer tan hermosa Si se trata de ser amable Era amable Porque no llegó Al reino cualquiera Hasta que empezó A investigar Y a investigar Y hasta que descubrió Que el problema de ella Era que No pudo prestar atención Al gusto del rey Al gusto Al deseo del rey En ese séptimo día De ese séptimo mes De esos siete días de fiesta Tipificado aquí La revelación De los siete sellos Simplemente eso No prestó atención A esas siete voces Esos siete eunucos En el séptimo mes En esos siete días De fiesta En el séptimo día De los siete días de fiesta A siete eunucos ¿De qué hablaba eso? Hablaba de la revelación De los siete sellos Todo lo demás Se lo ganaba a ellas Estas muchas chitas Y todas robandes Ah, yo voy a ser Oh, qué bueno Voy a ser la reina Estoy en palacio Soy mejor que más Si no eran mejor La única cosa Que no prestó atención Entonces Esther Empezó a investigar Los gustos del rey Permítame leer aquí San Mateo capítulo Siete San Mateo capítulo siete Versículo veintiuno No todo El que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Si no El que hace ¿Qué? La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Jesús está dando La clave De una manera contundente Para el que quiere entrar En esta edad del reino ¿No? No basta llamarle Señor No basta decir Ay Señor Yo te amo Yo a esto Yo a lo otro Hay que examinar Aquello Que es su voluntad Aquello que es su deseo Aquello que es su gusto De Él Aquello que es su anhelo De Él Su pensar de Él Y el de Él Es el mejor Nosotros estamos En el pensar errado En el desear errado En el actuar errado En el gusto Estamos en el mundo Del error Pero Él es el mundo De la vida Y la única manera De poder nosotros Ser absorbidos Y captar la atención De Él Es que el mundo De la vida El mundo de la luz El mundo del poder El cual es Él es la fuente Del poder Él es la fuente De la vida Él es el camino La verdad De la vida Y a ese deseo Y a ese gusto Lo jalamos Que su gusto De Él Sea nuestro gusto Que sus deseos De Él Sea nuestro deseo Que su pensar De Él Sea nuestro pensar Simplemente Eso es lo que nos une Entonces que es lo que nos une Que el deseo de Él Que la voluntad de Él Sea el nuestro Eso nos saca Del mundo En esta hora Del reino Eso nos saca Del mundo de la muerte Hacia ello Entonces como cristianos Empezamos a entender Por eso es que Dios envió Al enviar los siete sellos Envió La voluntad de Él El deseo de Él El gusto de Él El pensar de Él Envió Todo lo que Él es Para que nosotros Trabajemos Hasta sustituir Nuestro deseo Por algo nuevo Nuestro pensar Por algo nuevo Nuestro desear Nuestro actuar Nuestro objetivo Nuestro todo eso Que lo reemplacemos Que lo sustituyamos Por aquello que si Nos va a dar ganancia Por aquello que si Nos va a dar un final Feliz Un destino eterno Glorioso Entonces la Biblia Muestra estas cosas Entonces cuando nosotros Leemos aquí En la edad De Pérgamo Estamos viendo El párrafo 57 Dice La iglesia ya En aquella tercera edad Tan solo hubiera retenido La revelación de la palabra Viviente en su medio Entonces el poder De Dios Nunca hubiera Dice decaído Como sucedió En la edad Del locurantismo Y hoy mismo Hoy Cuando la iglesia Vuelve A la palabra En fe Podemos decir Sin ninguna duda Que la gloria De Dios Y sus maravillosas Obras Estarán de nuevo En su medio De nuevo Lo mismo Estará de nuevo Ahora pregunta ¿Lo anhelamos? Nunca hemos estado ahí Porque si nosotros Anhelamos el plan de Dios Para nuestra vida Estamos anhelando Algo que nunca Ni siquiera Sabemos de lo que se trata Como dijimos Es como una persona Que tal vez Lo único que vive De la basura Y por ahí comiendo ¿No? De pronto le empiezan Hablar del menú De palacio de gobierno O de un lugar De una casa De un multivillonario Él ni siquiera sabe De esas cosas No sabe Como es No sabe La vajilla Que hay ahí No, no sabe nada Pero él va Para ir ahí En este caso Nosotros Tendríamos que saber El plan exacto Donde Dios nos quiere llevar Y luego Trabajar hasta que Nos llegue a gustar eso Porque una cosa Dios no hará nunca No irá Contra su gusto De usted No irá Contra el deseo Suyo No irá No puede ir Contra eso Porque él Ha decidido No violar La voluntad propia De cada persona Entonces una cosa Es decirlo Otra cosa es que Es como ejemplo Si, si, si Oye Cúmprate un carro Si, si Me voy a comprar un carro Pero solo por cumplido Entonces muchas veces De nuestros amen Solo son por cumplido Por tradición O porque los demás También lo hacen Es porque Para estar con la corriente No Uy también aplauden También hay que aplaudir No Uy también hay que decir Amén Y tal vez Bueno al predicador Tal vez le puede gustar No Pero el punto es ¿De qué nos vale Agradar al predicador? Si Tiene que ser eso Claro en nosotros Aquello Por lo cual ustedes Luchando en lograr Siempre estar mirando Que él se agrade Y él siempre se agradará Cuando usted Entiende Lo cree Lo recibe Entonces Somén Llega a él Aplausos Lo que usted sea Pero llega a él Y Es ahí donde Tenemos que trabajar En nosotros Para ver Si nos agrada Si nos gusta Esa vida de poder Ahora Por eso Cuando nosotros estamos hablando Dice el poder de Dios Volvería ahí Entonces nosotros Tenemos que Ir a la Biblia Y preguntarnos ¿Cuánto me agrada La idea? ¿Cuánto me agrada La propuesta De ser Una persona Poderosa? Que eso es lo que Dios dice La iglesia Si fue Porque hay una manera De volver Dice Si la iglesia Toma la palabra de Dios Volvería hoy mismo Si la iglesia vuelve Podemos decir Que sin ninguna duda Que la gloria Dio sus maravillas Y sus maravillosas obras Estarán de nuevo En su medio Entonces Es un trabajo ¿Por qué? Porque nosotros Podemos decir Que si queremos Pero cuando alguien dice Si me voy a comprar Un carro automáticamente Si es en serio Esa persona Empieza a mirar ¿No? Tal vez unas páginas Donde hay ventas de carro ¿Qué modelos? ¿Qué precios? Si realmente lo quiere comprar Empieza a averiguar Empieza a visitar Esos lugares Si lo quiere Sus hechos Empiezan a mostrar Su decisión Pero lo otro Nada más es un cumplido Si, si, si Voy a comprar un carro Pero no hace nada Por saber Modelos Precios Y colores Y todo ello ¿No? Entonces Es exactamente Que así debemos Nosotros examinar Cuando nosotros Queremos ser Esa iglesia original Entonces Usted Nunca se apartará Del tema De esa iglesia Poderosa De eso estará Hablando De eso estará Pensando Como dijo Un predicador Quiere saber Esa iglesia Hasta donde está Caminando Escucha el énfasis De sus prédicas No me vas a decir Que una iglesia Está diciendo Que se venga el rapto Y su énfasis Y su énfasis Nada más es Que la gente Se congregue Que vaya a la iglesia ¿No? Como conversaba Con un hermano Dice Quiere saber Dice Eso Vigila Vigila Que temas De la Biblia Son aquellos A los que la persona Le atrae Porque la denominación Nada más se fue A aquello Que podían Distorsionar Para nada más Hablar de dinero Nada más Se fueron corriendo Detrás de eso ¿No? Entonces ¿Qué pasaría Si tú ves a alguien Que dice Si yo me voy A la fábrica Me voy A Argentina Me voy a tal sitio ¿No? Y luego empieza A ir lugar por lugar ¿Qué quieres? Estoy buscando Conseguir un burrito ¿Cuánto cuesta Un burro? ¿No? ¿O cuánto cuesta Un caballo? Si es que estoy pensando Irme de viaje A Argentina Me voy Tal vez me voy A Chile ¿No? Entonces Usted Automáticamente Sabe que esas palabras No son Verdad Está bromeando Porque lo que Está buscando Aquello que está Buscando obtener No lo va a llevar ahí Pero si usted Lo ve Dice Oye ¿Y a dónde vas? Ah sí Voy por acá No más Y usted lo ve Que sale del aeropuerto Con su boleto Y todo Y hace su maleta Y ese no se va Por acá ¿No? Usted sabe que se va Porque Aquello en lo cual Nos ocupamos Aquello En lo cual Estamos ocupados Eso muestra ¿No? Lo que hemos decidido Hacer ¿No? Cuando nosotros Tomamos en serio Esta declaración Del mensaje Y de la Biblia Que Jesús dijo Edificaré mi iglesia Sobre esta roca Sobre revelación Dijo De esa manera Las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella Será una iglesia Poderosa Invencible Y si nos interesa Empezaremos a ir A la palabra de Dios Para saber Cómo llegar ahí Cómo llegar ahí Porque hermanos No hay profecía En la Biblia Que diga Que hay algo más Que Dios vaya a hacer Después de los siete sellos Porque una vez Que los siete sellos Fueron abiertos Ya está disponible Para el pueblo de Dios Todo aquello Que ellos necesitan Está disponible Lo único Dice que a la iglesia Le falta Nada más La revelación La fe Para poder Apropiarse De lo que Dios Haya dio Por eso el profe dijo Siete truenos Traerán el entendimiento Y cuando la iglesia Desperte Simplemente Tomará una realidad En sus vidas Será un ejército Invencible Y si nosotros Aceptamos eso Y nosotros decidimos Recibir la palabra De Dios De la manera Que Dios La ha enviado Y aceptar Ser esa iglesia Porque ese es El objetivo Cuando nosotros Leemos el mensaje Tiene dos propósitos Revelar Restaurar Todas las verdades Que se perdieron En las edades Y luego revelar El misterio de Dios ¿Para qué? Para volver La fe de los hijos Hacia la fe de los padres Para volver La fe de la gente Al principio Hacia la iglesia original Otra vez Si nos gusta Si lo aceptamos Entonces vamos a Empezar a investigar Cómo llegar ahí Entonces ¿Cuánto nos interesa Conocer el camino Conocer aquello Y aquello Para llegar a hacer Es iglesia poderosa Ya está en la Biblia ¿Acaso no dice El mensaje Yo había escuchado Más ahora veo Fe de rapto Yace en el mensaje Y está ahí ¿No? Todo está ahí Entonces Cuando Nosotros Aceptamos Estas verdades De la palabra De Dios Y queremos Llegar ahí Vamos a ocuparnos En esas escrituras Pero si no Queremos llegar ahí Nos va a parecer Medio A veces Aburrido A veces Algo que no nos gusta Algo que no No es de nuestro interés No Pero si es nuestro interés Ser ese tipo de creyentes Y entendemos Que no hay otra salida Aquí En la tierra No hay otra opción Antes del rapto La iglesia será Como dijo Pablo Gloriosa Santa Sin tacha Sin mancha Sin arruga Poderosa Jesús pagó el precio Por ello El punto es Que usted Esté cansado De la vida Que usted vive Y anhele Y se goce Por la propuesta Que Dios lo hace De ser Un creyente Viviendo una vida cristiana Poderosa Vamos a leer el mensaje El Mesías Vamos a leer el mensaje Vamos a leer el mensaje El Mesías Y aquí el profeta Nos va a mostrar En este mensaje Él habla Y habla Que cada creyente Ha sido llamado A ser lo mismo Un pequeño Mesías Porque el Mesías Es el novio Y ambos en el principio Tenían Se da cuenta El mismo nombre Dios cuando bendijo A la pareja En el principio Permítame Leérselo En Génesis Capítulo 1 Dice el versículo 26 Dijo Dios Sacamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señore en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra sobre la tierra Creo Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Para un y hembra Los creó Escucha esto Y los bendijo Para ambos La misma bendición Y les dijo A ambos Ructificados Multiplicados Y llenados la tierra Y so juzgadla Señoreados En los peces del mar En las aves de los cielos Y en toda la bestia Que se mueven Sobre la tierra Ahora El hombre En la esfera natural Sin Cristo Lo ha hecho En esta edad Ha llegado a cumplirse Génesis 1 26 27 28 En esta edad El hombre Puede señorear En el mar Porque usó La sabiduría El hombre Sin Dios Y lo señorea De tal manera Que puede entrar Muy adentro Con cámaras Piemadoras Puede hacer Sus submarinos Que pueden irse Cientos Hasta kilómetros Abajo al mar Si se cuenta No aceptó O no No tú no resistes Nada más Tienes que irte Unos dos metros Un metro Y nada más Unos cuantos segundos Tú no puedes entrar Adentro Te morirías Pero el hombre Ha sido Para él Ha sido decretado Que él tendría control Sobre el mundo del mar El mundo de la tierra Y el mundo del cielo Le han dicho que no Él ha mostrado Que puede Él ha mostrado Que puede Usando su sabiduría Se ha adentrado Adentro en el mar Le dijeron Por años Y por siglos Y por milenios Que él tenía Nada más Que establecerse A la tierra Hasta que le ocurrió A alguien Dijo No podemos ir al cielo No No solo son Para las aves Las aves ¿Qué vamos a ir A nosotros arriba? Pero el hombre dijo Vamos a ver Si no puedo Y se da cuenta Que ahora Desde una nave espacial Ni aparece Ninguna nave Aparece en el cuadro Y han ido tan alto Que las aves Quedaron En la nada Los super Los super seres Que tenían el control Del cielo Que tenían el control En ese mundo Ahora Perdieron Todo su protagonismo Porque el hombre Se fue en la bióloga Se ha ido En la nave espacial El hombre Se ha ido Hoy En este día En lo natural Y en la tierra En cualquier lugar Él puede estar aquí Pero se da cuenta Que el resto De la creación Es así El resto De la creación Es así Usted puede ver No Tal vez Un león Allá quisiera Yo también Voy un medio añito A vivir allá En el mar Con los peces Más que quisiera No puede Porque Dios le designó A ellos un límite Cada uno Del resto De la creación Tiene un límite Tiene una órbita Nada más Para moverse en ello El pez Bueno Yo voy un año A vivir allá Con las Gacelas No puede No puede El día Que se salen Del mundo Señalado Mueren El mundo Señalado Para ellos No pueden Sobrevivir Fuera de su Hábitat No puede Naranja Dicen No estoy Cansado Quiero irme Allá En el mar Ahí Junto con los Peces Que mis Raíces Puedan rozar Todo ese Mundo De peces No puede El día Que lo arrancan De la tierra Se muere Nada más Plantados En un lugar Específico Pero la creación Más alta Que es el ser Humano Se le entregó El control De todo Que puede Moverse En todo El mundo Del mar Y en este día Lo han hecho Prefusando el mundo De la sabiduría Cuando el mundo Decidió usar No su fuerza física De una manera Tonta Sino que Empezó a usar Su entendimiento Y por entendimiento Se da cuenta De las tremendas cosas Que han hecho Le cambiaron al mundo Si Gracias a ello Usted ya no tiene que ir Al río A la vara Gracias a ello No tiene que ir Buscar ese árbol Para sacar un poco De detergente No Nada más Gracias a ello Ya ni siquiera Está sobando Ni nada Hasta secadora Él no tiene que estar Preparando los carbones Para la plancha Él no tiene que estar Cargando la leña Para la cocina Toda la manera De vivir Antigua Cambió Porque hombres Decidieron usar Su entendimiento En el mundo Visible Antes hay que viajar En burro En caballo En camello Caminando Gracias a que Hombres usaron Su entendimiento Se sienta Descansa Abadrumiendo Y después Despierta A ver Que hora se Díate en el lugar Donde está Donde quería estar Que antes Que era cansancio Era sudor Era agotamiento Viajar Ahora Todo cambió De un país A otro Como estos caminantes Que fueron siguiendo La estrella Dos años de viaje Que hombres Decidieron usar Su entendimiento En lo natural Ellos lo han logrado Ahí está Cosas que no hubo En otro tiempo En otro tiempo No hubo Nada más eran los botes Eran los pequeños barcos Y cualquier tormenta Por ahí Estaban en peligro Pero hoy no Los submarinos Las naves espaciales Dijeron Habrá una manera De hablar No solo los chasquitos No más Aquellos que tienen que correr Llevando noticias De aquí para allá ¿Se da cuenta? Pero hubo gente Que dijo No tiene que haber Todo lo que se hace Tiene que haber Una mejor manera Dices que ahora Su celular Y bueno Todo cambió ¿Por qué? Todo estaba Los elementos Que ellos han usado Estaban en la tierra Supieron trabajar Con aquello Que estaba en la tierra Pero eso no vino Por magia No vino porque Algo explotó Y ahora todas las cosas Han venido Hubo momentos Que trabajaron por ello Las diseñaron Pensaron como hacerlo Pero esta realidad El hombre sin Dios Prestó atención inconsciente Solo por inspiración Ha prestado atención A Génesis 1 Y nos movió Fuera del límite Y nos sacó Fuera de los límites Que estábamos viviendo Una vida limitada Nos movió Fuera de los límites El hombre sin Dios ¿Qué tal el hombre Con Dios? Entonces esas cosas Nada más Debe hacernos Remorder nuestra Conciencia Porque a veces Fanfarroneamos Si allá son científicos Naturales Los científicos De Dios ¿Dónde están Tus logros? No Debemos preguntarnos Esas cosas Porque ellos Si cambiaron Literalmente La condición De la vida De la gente ¿Dónde están Nuestros logros Para cambiar La condición De la vida De la gente A una mejor Realidad De la gente Con Dios Pero porque Ellos soñaron Con ello Trabajaron En ello Todo fue trabajo Como a Edison Le decían Oye que sabio eres Que sabiduría Ni nada 5% de inspiración 2% de inspiración Y los demás Es sudor Igual hoy Nada más Queremos que Dios Un día nos ponga La varita mágica Y ya que pasen las cosas Nos vamos en el rapto No hermanos Dejemos esa actitud De pereza De ociosidad Como dice el proverbio Solo vive deseando El perezoso Pero nunca quiere Trabajar por ello Entonces En lo natural Ya está Pero en lo espiritual Dios todavía más fácil Porque Dios está De por medio No Igual Dios 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 Le propone a usted Lo mismo Que usted tome control Del mundo De la tierra Del aire Y del mar Ese es el mundo De su cuerpo De su espíritu Y de su alma Que sea usted El que tiene control Que no se deje llevar Por la corriente Que sea usted Quien tome el control Que no sea conquistado Que conquiste Que empiece a emprender Una actitud determinada A conquistar ese mundo Y usted la tiene que hacer ¿No? Usted dice No, no me conquista Hermanos Si usted nada más examina ¿En qué esfera se mueve El mundo del cuerpo? En la esfera De cinco sentidos En la esfera De gusto En la esfera De tacto Olfato Oído Y vista ¿No? Y nos damos cuenta Que la persona Completamente está conquistada De aquello Para lo cual Debería haber conquistado Él Como Sansón Estaba conquistado De los que debería Él haber conquistado Y nosotros estamos Bajo el dominio De lo cual Nosotros deberíamos Estar dominando ¿Cómo? Escuche a la gente A mí no me gusta esto ¿Qué lo domina? El gusto Es que a yo no me gusta esto Es que a mí me gusta así ¿No? ¿De qué manera Tiene maestra su poder El mundo Del cuerpo Vista Oído Gusto Tacto Y olfato Ay ese olor A mí Me hace desmayar Uy Y tantas cosas Y la persona misma Le da gusto De confesar Que está conquistado Por el mundo De la carne Lo cual es El mundo de la tierra El hombre ha tomado La decisión Nada en la tierra Me va a conquistar ¿No? Y no lo conquista Ellos pueden El león Se lo ponen En una jaula A la serpiente Se lo atrapa Y lo ponen En una jaula No hay nada En la tierra Que lo conquiste El hombre Con su sabiduría ¿Sí? A cualquier Cualquier cosa En la tierra Ellos lo conquistan Sea árboles Sea plantas Lo conquistan De tal manera Hasta que lo hibridan Hacen con lo que Está en la tierra Lo que quiere El hombre En lo natural Y como nosotros Como cristianos Dejamos que la tierra Haga con nosotros Lo que queremos Lo que la tierra quiere Y nosotros Nos encontramos Prisioneros De lo que la tierra quiere De lo que el cuerpo quiere ¿No? Pero es diferente Cuando usted conquista eso Usted entiende No es lo que me gusta Es lo que Necesita mi cuerpo Cuando usted camina De esa manera ¿No? Pero parece normal Sí, porque esa es la corriente Esa es la corriente Por eso parece normal Porque yo le digo Si quiero usted examines Si usted examinara A su gusto Con los de la Biblia Rápido quedamos fuera ¿No? Porque dice Uy, mira A mí me gusta Este tipo de hamburguesa Me gusta este tipo de comida Me gusta esto ¿No? Y le ponen un poco De habas ahí Un poco de De todos esos tipos De alimentos naturales Un poco de trigo Dice Yo no soy serrano ¿No? Como que Fuéramos seres superiores A lo de la sierra Y el profeta Era serrano ¿No? De la sierra De Gentaki Esa es la corriente Y se nos pegó Pero usted va a la Biblia Dice Todo lo que Dios creó Le dijo a Adán Es bueno para comer tú Pero No nos examinamos Vivimos en un mundo Donde no nos examinamos Y no nos evaluamos Nuestra condición De nuestra relación Con la palabra de Dios Vas y tal vez dijo Nada más Solo porque esta vez No voy al rey Porque estoy ocupada Tengo mi fiesta Y entender a él No era hora De que esa hora Debería fallar Usted va Ahí estamos Estamos en Génesis ¿No? Dice el versículo 31 Y vio Dios Que todo lo que había hecho Es aquí que era bueno En gran manera Todo lo que Dios había hecho Era bueno En gran manera Y a veces uno dice No, eso soy oco Esas machas Esa cosa Se da cuenta Que las cosas naturales Las que realmente Todavía no han sido Hibridadas Las que todavía Se mantienen En su condición original Es aquello Que para nada Nos quita el sueño Alimentarnos de eso A pesar que no dicen Que no hay alimento Como el haba Y como estas Estos soyucos Y como estas machas Y como estos tipos De elementos No, 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 no Preferimos las otras cosas Pero porque Porque todavía Estamos conquistados En la esfera del cuerpo ¿No? Hay gente Hay gente que puede Vencer eso Pero luego empieza Un examinar Cuán conquistado O cuán libre está De la esfera De su espíritu ¿No? Y luego en la esfera De su alma Deberíamos tomar El control Y es aquí Donde vamos a Leer el mensaje El Mesías Mensaje El Mesías El párrafo 39 Párrafo 39 Del mensaje El Mesías El párrafo 39 Dice así Ahora Si usted Hasta hablando De la gente Que empiezan a trabajar Con su mundo interior Dice hay gente Que empieza Sobre todo en el oriente Gente que sabe De una u otra manera Entienden que hay poder Dentro de ellos Hay un mundo Que explotar Entonces ellos Empiezan a trabajar De tal manera Con su mundo interior Empiezan a descubrir Que son poderosos Y empiezan a trabajar Y a trabajar Y a practicar A través de ciertas cosas A tal punto Dice el profeta Que llegan a esta condición Que usted puede romper Un vaso de agua Porque posee una telepatía Posee un conocimiento mental Posee un cierto poder Que usted está Un cierto poder Que usted está En capacidad De producir ¿Y por qué La persona Está en capacidad De producir poder? Porque usted Es un ser humano ¿Se da cuenta? Ahora Un evangélico común Dice No, no, no Eso que rompe Un vaso Es el diablo No, no Espera, espera El diablo no tiene poder ¿Por qué usted puede Empezar a trabajar Y a descubrir Que hay poder dentro de usted? Porque usted Es un ser humano Y el ser humano Tiene tanto poder Que ni él Se ha dado cuenta De lo que tiene En la tierra Había tanto poder Tantos recursos Que los habitantes Nunca se dieron cuenta Hasta que en esta edad Empezaron a pensar Que habrá en la tierra Y se da cuenta Que el mundo cambió El mundo cambió Empezaron a descubrir Que habrá en la tierra Y de muchos De esos recursos Hay tanto poder Que naciones viven de eso ¿No? Es como En Chile descubrió Que el cobre ¿No? Nada más En lo que está en la tierra Produce tantos recursos Que puede vivir Toda la nación de eso Que estaba en la tierra Toda la vida A veces uno dice No, no, no hay nada Las plantas no dan Hay tanta cosa No, no se produce La agricultura no es buena Pero empezaron a descubrir Estudiar lo que hay Y había tanto poder ¿Ve? Igual con muchos lugares ¿No? Empezaron a descubrir Tanto poder Como el petróleo Y como tantas cosas Entonces Hay tanto poder En el ser humano Y por eso Cuando Jesús dijo Será una iglesia Poderosa Porque ya está Todo el material listo Porque está diseñado Para hacer eso Porque está diseñado Para hacer eso Cuando usted dice Cuando está pensando Viajar Automáticamente Usted no empieza A pensar ¿No? Usted no empieza A pensar En sus herramientas De construcción A la hora que va a viajar No empieza Uy A ver dónde está El pico Dónde está la lamba Dónde está la plancha Y los ladrillos Y dónde están los cementos Cuando usted se va de viaje ¿Por qué? Porque no es No sabe No va a viajar Con ese tipo de herramientas No lo van a llevar allá Salvo que usted Piensa ir a trabajar allá Pero eso es para trabajar Para hacer una cierta obra Pero para viajar Usted estaría pensando Si no tiene auto Pues ir a una estación De bus Entonces lo mismo Cuando nosotros empezamos A pensar Este pensamiento De responder positivamente A la propuesta De Jesucristo De ser una iglesia gloriosa Que las puertas del infierno No puedan contra ella Entonces debemos Empezar a examinar Cómo llegar a ese poder Y dónde está Cómo sacarlo ¿No? ¿Dónde está? ¿Por qué Dios dice Que no hay puertas del infierno? ¿No? Entonces automáticamente Los teólogos Sin revelación Dijeron Bueno algún día Ven para ponerte las manos ¿No? Ven para agirte Ven para orar Y levanta las manos Y siente el poder de Dios Y llante esto Y no pasa nada Todo es nada más Con una expectativa falsa Pero si eso Si hay un deseo De ser eso Es porque existe Porque si hay un abismo Que llama Tiene que haber una forma De acceder a ello Entonces Dios Nos envió aquí Alguien Que va a enseñarnos Cómo acceder a eso Alguien que va a enseñarnos Entonces el profeta dice Mira Y él fue allá Él dijo Hay tanto poder en la persona Tanto poder Que puede elevarse Sobre el fuego Puede elevarse Sobre todas las cosas Y se fue allá Y él estuvo ahí La gente caminaba Hasta las rodillas Pasaba las rodillas Con el fuego Con los carbones encendidos Y ni siquiera tenían Un día de ir a la iglesia No eran cristianos Eran paganos Eran seres humanos Nada más Pero dice Ni un cabello De sus piernas Se les quemó Y abajo dice Los ventiladores Abanicando ese fuego Al rojo vivo ¿Se da cuenta? Podían atravesarse Con una espada Y si no salió sangre ¿Cómo podían Controlar su cuerpo? Sin Dios Porque empezaron A descubrir A ver qué hay dentro de mí Empezaron a experimentar A hacer ciertos ejercicios Y todo por el estilo Ese profeta dice Y usted empieza A concentrarse Y solamente Nada más mirando Un vaso Usted puede romperlo ¿No? ¿Por qué? Dice Porque usted empieza A tener un conocimiento Mental Que lo puede hacer Usted tiene Un cierto poder Que usted Está en capacidad De producir ¿Pero por qué? Porque usted Es un ser humano Cuando hablamos Del ser humano Estamos hablando De la creación más alta Estamos hablando De alguien Que ya Ni siquiera Que sea cristiano Por solamente Ser un ser humano Hay mucho poder En el ser humano Que no lo sepa Es otra cosa Y el diablo Es el primer interesado En que usted no sepa Cuán poderoso es Así como las naciones Industrializadas Están tan interesados Que los sudamericanos No sepan Explotar sus recursos Que ya tienen Para ello Hay que mandarles Propaganda Nada más de fútbol De cantantes Y de paganismo Y tantas cosas ¿Para qué? Para que estén ellos En discotecas En borrachera En droga Y de esa manera Ellos vienen tranquilos Oye toma Te doy cinco dólares Por este poco De cosas ahí Que tienes Ya déme los cinco Y ellos se van Lo transforman En cinco millones Porque se lo vende Y se lo remata Porque no sabe El valor que tiene Porque solamente Le enseñan a pensar En ciertas cosas Le enseñan a pensar Nada más Que nada más Tiene que reunir Para apagar la luz Para apagar el agua Y nada más para eso Como el niño Nada más en su mente Nada más pensaba Un helado Un helado Y cuando le dijeron Aquí está la estampita Así dijeron Te damos un dólar Para cinco helados Cinco helados Uy dame un dólar Estaba feliz Porque en su mente Nada más estaba el helado Pero en la mente del otro Pensaba Tiene más valor Debe ser un mil tal vez Fue y le dijeron Cinco mil Trae cinco mil ¿No? Porque él ya estaba pensando En ese mundo Pero el que lo compró Por cinco mil Él lo analizó Dijo Esto tiene que valer Más de diez Veinte mil Y cuando fue Dice que más o menos El otro lo sacó Como cincuenta mil ¿No? Entonces todas las cosas Su valor no es el real El que nosotros Nada más lo damos Cada cosa vale más De lo que nosotros Vemos y pensamos Si nosotros Lo investigamos Si nosotros Lo investigamos Si nosotros Trabajamos con ello Sobre todo el ser humano Es un mundo De mucho poder De mucha realidad Poderosa Que no lo sabe Es otra cosa Pero Sobre todo en el oriente Ellos trabajan con esto Y hacen muchas cosas Muchos logros Y el profeta Fue a una de esas reuniones Él estuvo en muchas cosas Para saber Ve De lo que está hablando Entonces cuando él dice ¿Por cuánto es un ser humano? Él puede tener acceso A este poder Que ya está dentro de él Entonces dice el profeta Un poder De esa fuerza mental ¿De dónde lo saca La persona del poder? No de los músculos ¿Se dan cuenta Cuando alguien dice Oye Yo quiero ser más fuerte ¿A dónde se va al gimnasio? Es lo que entiende El occidental Yo quiero ser fuerte Y vuelvo a entrar peso Vuelvo a entrar esto Al gimnasio nada más Pero en el oriente ¿A dónde se va? A explotar su mente ¿Se cuenta? ¿Por qué? Por eso es Dice El diablo ¿Dónde escogió reinar? ¿Dónde escogió su torre de control? ¿Dónde no hay nada? Cuando Pizarro vino ¿Y dónde estableció? ¿Se dan cuenta La capital de los incas? En el Cusco Su segunda capital Cajamarca Cuando examinó No, no Dijo yo Este es el mundo De quiero hacer Super grandes negocios ¿Y cómo lo voy a hacer? No hay aviones No hay nada Pero hay barcos Por lo tanto Empezó a buscar Un lugar ¿Dónde? Lima ¿Se dan cuenta? Estableció un lugar Donde sabía Que podía hacer riqueza ¿Y por qué cree Que el diablo Se estableció en la mente? Hizo su torre de control ¿Ah? Simplemente es un mundo Inexplorado Por usted mismo Entonces cuando Dios Envió Un mensajero En este día No nos envió Uno nada más Que se apoye en sensaciones Uno que tiene El entendimiento Y que Dios le mostró Y empezó a entender El entendimiento El conocimiento De cómo el creador Diseñó a su máxima creación Eso hay que saber Usar su entendimiento Entonces dice aquí Mire, mire La Biblia Relata esas cosas Voy a mostrarle Aquí en la Biblia Para que Pensemos un poquito ¿No? ¿No? Vamos a ver El evangelio De San Marcos Capítulo 5 Observe Estos datos Lo toma la Biblia No solamente Por narrarnos algo Que lo miremos De una manera general Porque estas cosas Que nos parecen simples Esconden Grandes misterios Que revelan Grandes realidades San Marcos 5 Dice Vinieron al otro lado Del mar A la región De los gadarenos Cuando salió De la barca Jesús Enseguida vino A su encuentro De los sepulcros Un hombre Con un espíritu Inmundo Que tenía Su morada En los sepulcros Y nadie podía atarle Escuche Ni con cadenas Porque muchas veces Había sido atado Con grillos Y cadenas Más las cadenas Habían sido hechas Hechas pedazos Por él Desmenuzados Los grillos Este hombre Como el hierro Lo hacía polvo Y no se hacían Nada las manos Y muchas veces Lo volvían a atar Como el hierro Puede ser más duro Que la piel Que los huesos Un ser humano Y la Biblia Cuando tomó esos datos No lo tomó Por tomarlo Lo tomó Para que Águilas de Dios Empiecen a mirar Y empiecen a ver Si el diablo Cuando empieza A tomar la mente De una persona Empieza a apropiarse De la mente Y empieza a activar Tal poder En el ser humano Que ya no hay Quien lo detenga Si el diablo Que no es El diseñado Y el que no sabe Todos los secretos Del ser humano Tomó control De la persona Y ahora Esta persona Se le veo Más poderoso Que la materia En este caso Que el hierro Dice que las cadenas Se los rompían Que los grillos Y todo Con que lo ataban Lo hacía polvo Lo desmenuzaba El poder del diablo El diablo no tiene poder ¿No? Perdió su gloria Perdió todo su poder Él es un espíritu No puede hacer nada ¿Quién hacía? Este de Gadara Solamente Que está Nada más El diablo Activando los botones Nada más Entró Y se adueñó De esa súper Vida Oye que poderoso Es como que hoy El hombre Nada más por sabiduría Sin Dios ¿Se da cuenta? Empezó a entender Hay poder ¿Y cómo hacerlo? Empezó a traer Hay senamáquinas Y todas esas cosas Y empezó a traer Objetos por los cuales El hombre llega a ser poderoso Antes con su pico Y con su fuerza de física Tal vez para derrumbar Un cerro ¿Cuánto tiempo? Ahora con su sabiduría Ha traído máquinas Que en unas cuantas horas Puede traer abajo Todos esos cerros Y entonces es poderoso Por las cosas Que ha diseñado Pero eso solo Es una imitación Porque cuando Dios Trabaja con la persona Esa persona Ya no tiene Ve usted Que traer a escena Cierto tipo de máquinas Porque Esa persona Es más capaz Que cualquier máquina Que pueda traer a escena Nos damos cuenta Cómo es que este hombre Poseído por el enemigo Poseído por el diablo Llegó a acceder A este tipo de poder Llegó a mostrar Este tipo de poder ¿Dónde estaba? Siempre estuvo ahí ¿Dónde estaba? ¿Se da cuenta? Solamente Que ahora su mente Está saliendo Fuera del control normal De la caída Está yendo más allá Del sentido común Y entonces ahora Él está siendo llevado A una vida ¿No? De poder Pero no para su bien Entonces el profeta Si el diablo puede Lograr esto ¿Qué tal Dios? ¿Qué tal Dios? Entonces cuando Jamás vamos a aceptar Algo que el diablo Puede lograr Más logros que Dios Entonces pero el punto ¿Dónde está? Hay mucho poder En cada ser humano Solo que no sabe Cómo usarlo Por eso es que aquí Nosotros Volvemos a leer Entonces el profeta Entonces el profeta dice ¿Qué hay? Dice Es un poder Vamos a leer el Mesías Otra vez El parámetro 39 Entonces dice Usted puede romper Un vaso de agua Porque posee telepatía Un conocimiento mental Un cierto poder Que está en usted Es en usted Está esa capacidad De producir Porque es un ser humano Un poder De esa fuerza mental Que es invisible Y desconocido Y solo a través De esas circunstancias O a través De ese trabajo Ah hermano Hay un mundo invisible En usted Las cosas visibles En usted Son muy débiles Pero en usted Hay un mundo invisible Y cuando usted Logra usar Usted su mundo invisible Mucho poder ahí ¿No? Entonces Cuando Cuando Que tremendo Por eso Uno se envió Un mensajero Con este entendimiento ¿Si? Porque si nosotros Hablamos en la espera Del mundo normal O del mundo evangélico Están locos Si todo eso es diablo Solo el poder Viene de Dios O viene del diablo Si Cuando Dios Crea al ser humano Lo leímos ahí en Génesis Lo colocó en poder En dominio Y cuando el ser humano Cayó Perdió su Entendimiento De lo que Él era Entonces Dice aquí Un poder de fuerza mental Que es invisible Es desconocido Y solo a través De estas cosas O de estas circunstancias ¿No? Se puede manifestar Si puede romper Un vaso de agua Con esa clase De espíritu humano Y aún pervertido Y condenado ¿No? Si una persona Dice solamente Con su espíritu humano Pervertido Y condenado Puede ser eso ¿No? Por eso Cuando hemos visto Que gente Sin Dios Solo con espíritu humano Han traído A decenas aviones Y uno ha traído A decenas Eso no ha venido De Marte O de los ¿Y ti? ¿No? El hombre Lo ha hecho Por eso Cada vez que uno va A veces uno va Por los aeropuertos O algo Yo pienso Mira Lo de esto Antes de que esté En la tierra Ha estado en la mente De alguien Y sin Dios ¿Qué no puede Hacer uno Con Dios? ¿Ya? Y uno tiene Que empezar A mirar Las cosas De esa manera Y empezar Esa búsqueda Para acceder A esa realidad No podemos Menospreciar No podemos Menospreciar El mundo De buses Cuando usted Viva Javi Bien No podemos Menospreciar El mundo De cámaras El mundo Del internet El mundo Son logros Que merecen Nuestros respetos Debemos Aprender A admirarlo A respetarlo A valorarlo Y luego A decir ¿Y qué no puede Ser un cristiano Entonces? Pero si usted Dice No esto lo va A quemar todo El fuego Si Y Si a eso Que hacen Grandes cosas Que ayuda A lo que me El fuego ¿Qué tal a mí Que no hago nada? ¿Qué ayuda? ¿Acaso no es una Gran ayuda Un bus? ¿No es una Gran ayuda Un auto Que usted Puede disfrutar? ¿No es una Gran ayuda De la internet Para poder Conectarnos Y ver a nuestros Hermanos Ah si Pero se va a quemar A todos Ahora Si eso Gente que ha Hecho Gran ayuda En el mundo De lavadoras En el mundo De luz Eléctrica En todo Yo que más Que doy problemas Y nada más A veces Sirvo para Estar discutiendo Y peleando Con los hermanos Y todavía Estoy en otro nivel Sin hacer nada bueno Solo malo Porque son Grandes cosas Que se ha hecho Lo hicieron Y todas esas cosas Solo lo descubrieron Trabajaron con ello Fueron diligentes En ello Perseverantes En ello Y han traído Hacen esos logros Por eso Y como no valoramos Eso Tampoco valoramos Lo que Pablo logró No valoramos Lo que el hermano Braja ha logrado Entonces no valoramos El mensaje que tenemos Porque somos gente Que no valora nada No tiene respeto No tiene admiración Por cosas que debemos Tener admiración Nosotros por eso Cualquier cosa Así cualquiera Así sea su vecino Cuando usted empieza O tal vez Si su sutecho Se lleva Aprenda A decir que bien Y si tiene la posibilidad De decirle Te felicito Ah no Si pero Está feo No vale En realidad Esa es envidia Esa es una actitud Ve usted Que no es buena Así seremos En la vida cristiana Igualito Piénselo Si no hubiera trabajado La ciencia No hubiera presentado La imprenta No hubiese Lutero no hubiese Podido inventar Ve Imprimir la Biblia La cinta No hubiesen grabado Los mensajes El teléfono Entonces la transmisión Ahí por teléfono Y profeta Dice Estamos trabajando Para poner En un televisor Dice En pantalla El culto No Bueno No logró Llegar a eso Le faltó tiempo Ese era su deseo Entonces cuando nosotros Miramos Mira con todos Los grandes logros Que han hecho Piénselo Como se trabajaron De tal manera Para Un avión Con 200 300 pasajeros Cuando usted Entra adentro Ve Tres filas De Asientos triples ¿No? Tanto peso Y todos esos logros Eso no fue algo mágico Fueron seres humanos Como usted dijo Pero empezaron a trabajar ¿No? Quisieron vivir la vida Por vivir Empezaron a querer entender Cómo funcionan las cosas ¿Sí? Entonces usted dice Es que bueno No tenía Dios Sí Pero ya nos encontró Dios Y Pablo dijo Nos encontró Siendo lo peor Lo más menopreciado Lo más vil Pero no para quedarnos así Pablo dijo Para que trabaje Dios Con nosotros Para que lo más grande Sea avergonzado Lo más poderoso Sea avergonzado El plan de Dios Es llevarlo a usted A una realidad sublime Y gloriosa Permítanme leer Primera de Corintios Capítulo 1 Versículo 26 Primera de Corintios 1.26 Dice Pues mirad hermanos Vuestra vocación Que no sois muchos sabios Según la carne Ni muchos poderosos Ni muchos nobles No usted Y quien puede Igual nosotros Podemos ir así ¿No? Bueno Podemos ir No somos muchos Algunos Nada eso ¿No? Pero ya pongámoslo Un término intermedio ¿No? No somos mucho poderosos No somos mucho sabios Ni mucho esto Pero dice el versículo 27 Sino que lo necio del mundo Escogió Dios ¿Pero para qué lo escogió? Para que siga de necio Lo escogió para trabajar De tal manera Para avergonzar a los sabios ¿Qué desafío? ¿Qué desafío? ¿Qué desafío? ¿Qué realidad gloriosa Donde Dios quiere llevar Su gente? ¿Qué plan de Dios Para sus hijos? Cuando uno lee Estas cosas Oh Dios Yo empiezo a mirar Diferente a los cristianos ¿Qué irá a pasar Con este hermano? ¿Qué irá a pasar Con este creyente? ¿Qué irá a pasar Con este hijo de Dios? Con este hijo de Dios Si Dios trabaja con ellos ¿Qué irá a pasar Con ellos? Porque esa es la escritura Pero a veces Ah si que yo soy nada Si está bien Pero Dios no nos va a dejar Así hermanos Esa es la escritura No podíamos ir Con la escritura Entonces dice Mira no soy de muchos sabios Según la carne Ni muchos poderosos Ni muchos nobles Sino que los necios Del mundo escogió Dios Pero para avergonzar A los sabios Escuche Y lo débil del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los fuertes ¿Acaso no nos damos cuenta Con el hermano Banja Que él no sabía Ni siquiera leer Dice para predicar A su novia Le decía Lee por favor Y leía Muy bien decía ¿Escucharon como dice? Léelo de nuevo Mire mire Así tenemos que vivir Pero terminó leyendo Camionadas de libros Terminó leyendo Camionadas de libros Porque no se detuvo ¿Quieres ayudar? ¿Quieres salir afuera del mundo? Hermano Y empezó a hablar Con cualquiera Y empezó a hablarles De ciencia De tecnología Del mundo De átomos De como se forman los colores Empezó a hablar De física De química De todo Empezó a hablar De dimensiones Y empezó a hablar De como funciona La mente humana Empezó a hablar Dijo que nada más Es el mundo de telepatía Que empiezan a tratar De ejercitar El mundo de su pensamiento Y empezó a conocer eso Y luego empezó a mostrar Que el creyente Puede llegar a un nivel Más grande Pero no siempre fue así No hubo una universidad Que lo eduque a él Pero él tomó La decisión De autoeducarse Él tomó la decisión De trabajar Para poder Ser una gran ayuda Y dejarnos Un gran mensaje ¿Acaso no dice Que la clínica Mayo La clínica más Poderosa de Estados Unidos Una de las más Más famosas Todos los doctores A su alrededor Escuchando Lo que le daban Clases Del mundo consciente Del mundo subconsciente No, no, no Lo que usted No está diciendo Demasiado, demasiado Demasiado Espere, espere Espere Acabamos de inventarnos Una máquina Detectora de mentiras Lo que usted Nos dice es demasiado Maravilloso Le pedimos Con su permiso Si nos permite Conectarlo a Esa máquina a usted Porque nos dice Cosas que no sabemos Nada nos impresiona Pero como tomar Que es así Si nadie más lo dice Usted nada más Lo está diciendo Y eso son cosas Que nunca hemos oído Nos permite conectarlo A la máquina Si dijo Y lo empezaron a conectar Ahora si háblenos Y empezó Y empezaron a llorar Porque la máquina Decía que era verdad Y luego el profesor Empezó a explicar Cómo la máquina Detectora de mentiras Funciona Dijo La más detectora De mentiras No funciona Conectado A su sistema Consciente Si no a su sistema Subconsciente Su sistema nervioso Y todo su sistema Nervioso No ha sido diseñado Para mentir Y cada vez Que usted miente Eso dice Que no es así Y ellos estaban Impresionados Que no he estudiado No he ido allá Hermanos Que Dios le enseñaba Todo Dios no apoya Perezosos Ociosos O lagazanes Cuando Dios apoya Es cuando ve La gente Trabajando Esforzándose Luchando Por cambiar Su condición Gente que acepta El reto El desafío De cambiarla A usted A una condición Gloriosa Usted lo acepta Y dice Señor Enséñame A trabajar Por ello Voy a trabajar Voy a esforzarme Y es tan glorioso Porque no están Detrás de usted Profesores No están De usted Detrás de usted Ve gente Que le va a tomar El examen Usted sabe Detrás de mí Hay uno más grande Que profesores Aleluya Cuando el Espíritu Santo Venga Les enseñará Todas las cosas Si hay algo Que nosotros Debemos detestar Mantenernos En una condición Ignorante No es el plan De Dios Y no hay Biblia Para mostrar eso Porque si usted Quiere Ahí nada más Retrocedamos Al versículo 24 Al 23 Dice Pero nosotros Predicamos a Cristo Crucificado A Cristo Para los judíos Ciertamente Tropecederos Para los gentiles Lo cura Cristo es para ellos Su propia definición Pero para nosotros Los llamados Sea judíos o griegos Que es Cristo Poder de Dios Y que Sabiduría de Dios Cuando usted Cuando usted Sigue a Cristo Usted está siguiendo Una vida poderosa Y usted está siguiendo Sabiduría Es el camino De la sabiduría Es el camino Del poder Ese es cristianismo Ese es cristianismo Por eso dice Pablo Aquí Para rematar eso Dice Versículo 27 Lo inicio del mundo Escogió Dios Para avergonzar a los sabios Lo debil del mundo Escogió Dios Para avergonzar a la muerte Y lo vil y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Para decir lo que es ¿Y para qué lo hizo? Para que nadie Se jacte en su presencia Para que nadie Cuando yo lo eleve tanto Nadie diga Ah es que Dios Me llamó Porque soy poderoso No No eras cuando Dios te llamó Dios me llamó Porque eras súper sabio No eras cuando Dios te llamó Ahí estábamos Ahí agachado la cabeza Ante cualquier religión Que nos engañaba Y nos sembraba Sus mentiras ahí Pero ahora que usted se eleva No habrá razón Para jactarse Usted sabrá Que es Él Quien me trajo A esta realidad gloriosa Aleluya Podemos ver El plan de Dios Podemos ver ¿No? El objetivo de Dios Para su gente Entonces De esa manera Podemos nosotros Empezar a entender Cómo caminar Cómo actuar Volvemos al mensaje El Mesías Mensaje El Mesías Dice Si ustedes Si usted puede romper Un vaso de agua Esa clase Con esa clase De espíritu humano Pervertido y condenado Por cuanto Escuche ¿Por qué lo hace? Dice ¿Por qué lo hace? Aún sin tener a Cristo Aún sin ser cristiano Lo hace ¿Pero por qué lo hace? Por cuanto Ustedes Fueron formados A la imagen De Dios ¿Quién es 1.26? ¿Se da cuenta? ¿Quién es 1.26? El hombre perdió El control De toda la creación Pero no ha perdido El control De sí mismo No ha perdido El control Y todos los poderes Con lo que fue creado Con lo que fue diseñado Solamente fue sacado Y el entendimiento Fue embotado Pero cuando La palabra de Dios Viene Es para traernos De regreso El entendimiento El profeta habla Como el aguilucho Fue colocado En el nido De gallina Era águila Completa Era poderoso Solo que no lo sabía No entendía ¿Qué es lo único Que faltaba? Entender Quien era Había un simple deseo Que no estaba satisfecho Y cuando escuchaba Ese grito Algo Lo jalaba Pero Todos los demás De aquellos Que supuestamente Eran de su especie Lo cual no eran Temían ese grito Ven para acá Ven para acá Y se iba Pero algo adentro Y no lo temo Pero él se iba Porque todos los demás Huían Entonces es lo mismo Lo que nos jala Es porque nosotros Empezamos a mirar mucho A nuestro alrededor Mucho a nuestro prójimo Y de esa manera El diablo puede tener Éxito en nosotros Porque simplemente Nos amoldamos Con la corriente Nos amoldamos Con la forma En que opera la gente Y la única manera De salir Es que empecemos A ir a la Biblia Para investigar La real manera De actuar Que yo debo emprender Sea Que sea con la corriente O no sea con la corriente Sea con el apoyo Sin el apoyo de nadie La palabra de Dios Le hará a usted Tan independiente Tan libre Que todas las cosas En las que usted Emprenda Lo hace porque usted Lo quiere hacer Y cuando usted Lo hace de esa manera Lo disfruta Aleluya Aleluya Porque está haciendo Las cosas Que quiere hacer Fuera de eso Usted simplemente Hace las cosas Por agradar A los demás Pero cuando usted Entra a la palabra De Dios Hace las cosas Para usted Agradarse Y el diseño Del creyente Es para nosotros Estar agradados Agradándolo a el Porque el es nuestro destino El es nuestro futuro El es nuestra vida El es nuestra eternidad Aleluya Por eso De una manera borrosa Podemos nosotros decir Si hay que hacer Una iglesia poderosa No hay que ser débil Si pero como Acceder a Dios Estamos mostrando Por la Biblia Y por el mensaje Algunos destellos De eso Porque eso es Infinito Este enfoque De la Escritura Pero estamos Buscando despertar Y jalar su atención A esta realidad Que va a tomar lugar Por eso el profético Siete sellos A venir con un objetivo Despertar a la novia Si A su realidad Y cuando la novia Sepa lo que ella es Eso dice Y todo el mundo Lo repetimos Y como vamos a saber Lo que somos Por el mensaje Por la Biblia Cuando Gedeón Supo lo que era Un soldado Invencible Aleluya Entonces Dice aquí Usted puede romper Ese vaso de agua Con una clase De espíritu humano Pervertido y condenado Pero eso es por cuanto Ustedes fueron formados A la imagen de Dios Y luego Y luego pregunta El profeta ¿Qué podrán hacer Cuando permitan Al Dios Que los formó A ustedes Entrar y controlarlos? Él pregunta eso ¿No? Si solamente La gente sin Dios Mira lo que han hecho La gente sin Dios ¿Qué podrá hacer A alguien Que le permita a Dios Empezar a controlar Y a poner en orden Todas las cosas? ¿Qué podrán hacer ellos? Por eso se te da cuenta En la Biblia Todo libro fue cerrado Con un amén Menos el libro De hechos El profeta dice La novia del fin Escribirá una vez más El libro de los hechos Cuando Dios habló Del tiempo del fin Él habló De una realidad poderosa Que iba a tomar lugar Observe aquí En el libro de Ajeo Capítulo 2 El profeta Ajeo Capítulo 2 El profeta dice Esta es la única Escritura que falta El versículo 6 Esto nada más falta Dice y el mundo termina Porque así dice Jehová De los ejércitos De aquí a poco Yo haré temblar Los cielos y la tierra El mar y la tierra seca Eso es lo que vale Y haré temblar A todas las naciones Y vendré el deseado De todas las naciones Y llenaré de gloria ¿No? En ese día ¿Qué pasa ahora? Llenaré de gloria Esta casa Ha dicho Jehová De los ejércitos Porque a mí es la plata A mí es el oro Dice Jehová De los ejércitos No es que hermano Es que la economía No El creyente Debiera estar operando Una realidad más Todopoderosa El punto es Falta de Dejarnos guiar Dejarnos guiar Por las verdades De la palabra De Dios Pero si usted Corre una carrera De conocer Tanto las verdades Hasta el punto Que lo van a guiar Su vida Simplemente Dios se está diciendo Dios se está diciendo Va a ser la gloria Postrera de esta casa Voy a ser mayor Que la primera ¿Si? Pero Dios sabe Que la gente Va a tener sus excusas En el dinero Porque la gente Si yo quiero Pero no tengo Yo quiero Pero no tengo Tal vez quiero viajar Quiero hacer esto Quiero mejorar Mi vida cristiana Quiero dar más tiempo Pero no tengo Porque Dios sabía Que la gente Iba a ser atado A este grandioso dinero Pero en ese tiempo Dice todo es mío Que oro Que plata No pongan como excusa Eso yo estoy más grande Que el dinero Dios es más grande Que el oro Dios es más grande Que la plata El punto es Que nada más Nos atrevemos A creer De una realidad Poderosa Para nosotros De una realidad Poderosa Que Dios quiere Para nosotros ¿No? Entonces Pablo dice Ah no es que Para ponernos orgullosos No, por eso mismo Dice lo hizo Nos toma de una condición Que es nada Para que no nos pongamos Soberos y sepamos ¿No? Que fue Él quien lo hizo Entonces dice Miro el oro Y miro el plata Dice Jehová De los ejerritos ¿No? Versículo El capítulo Es el mismo Ajeo ¿No? Dice el versículo Ocho Míes la plata Míes el oro Dice Jehová De los ejerritos Verso 9 La gloria postrera De esta casa ¿No? Será mayor Que la primera Ha dicho Jehová De los ejerritos ¿No? Esa es la declaración Que le ha dicho Que le ha decretado Pero como vamos a llegar A hacer O sea En otras palabras Dice el profeta ¿Cuál casa? El templo de ella Que era tipo ¿No? El de Salomón Fue glorioso Pero el que Suro Babel hizo No fue superior En lo natural Por lo tanto Era una profecía Y la real casa Que Dios hizo Era la iglesia Que Jesucristo Levantó ¿No? Fue gloriosa Pero dice La gloria postrera De esta casa De la misma casa De la misma iglesia Será mayor que la primera Ahora A Dios lo llama A usted A una realidad Más gloriosa Que la iglesia apostólica ¿Qué le parece? No a eso es a lo que le llama ¿Quiere caminar para eso? ¿Quiere que Dios Lo prepare para eso? ¿El trabaje con usted Para eso? ¿Lo instruya para eso? ¿Lo golpee para eso? ¿Lo sacuda para eso? ¿Para una super obra? ¿Para culminar Su plan De que la vida suya Tenga una realidad gloriosa De la vida cristiana Más gloriosa Que lo que era La iglesia apostólica Dios ha decretado eso Dios ha decretado eso Entonces Decía el profeta aquí ¿Cuánto más? Estoy en el Mesías No mensaje al Mesías ¿Cuánto más podrá ser Una persona Que le permita a Dios Dice que lo formó a ustedes Entrar en ustedes Y controlarlos Ven dice Usted puede hacer Escuche Usted Ahora esto es lo impresionante Porque dice Usted Puede hacer Que toda promesa De Dios Venga a suceder Ah no pues hermano Despierte a eso No hermano Dios dice eso Si algún día Que lo haga ¿Se da cuenta Que es contrario Al mensaje Nosotros pensamos? Hermano si Lo que ha de hacer Él lo hará Espera, espera Pero así no nos enseñó El profeta Así no está en la Biblia Y así no nos enseñó El mensajero Mucha gente dice Es que Dios me cambie No Que Dios me transforme Si Él quiere cambiarme Que lo haga Pero ese no es el mensaje Que hemos recibido El mensaje que hemos recibido En todo el mensaje El profeta dice Es usted quien va a hacer Que sucedan las cosas Toda promesa en la Biblia dice Usted es el que tiene que hacer Que toda promesa de Dios Venga a suceder Si Señor Toda promesa que Dios hizo Si usted trabaja dice Sucederá Eso, eso, eso Nos, nos Bueno A mí si me golpeó Completamente Porque automáticamente Uno si hace El que no tiene que hacer Nada Para justificar La actitud ociosa Y preciosa En cuanto a la vida eterna No queremos Pues nada hacer Y es más Tomamos el tema De predestinación Para justificarnos Que todo lo haga Él O que todo ya está hecho Y que no tenemos que hacer nada Pero cuando vamos al mensaje Porque lo terrible Es rechazar el mensaje Que Dios envió Vamos a encontrarnos Que es el enfoque Si usted espera Que Dios haga algo Pues está esperando Algo que no va a pasar Porque lo que Dios Debería hacer Y ya lo hizo Él tenía que ir a la cruz Y morir Lo hizo Él tenía que vencer La muerte y levantarse Lo hizo Él tenía que enviar Al Espíritu Santo Lo hizo Él tenía una obra final Que hacer Enviar al profeta Elías Para restaurar las verdades Que se perdió en las edades Ya lo hizo Él tenía que Revelar Por la vía del séptimo ángel Los siete sellos Ya lo hizo Él ya hizo Lo que debería hacer Ya reveló Los siete sellos Ya hizo que el mensaje Le llegue a usted ¿Qué espera usted Que haga Dios? Dígame usted Por la Biblia ¿Qué falta que Dios haga? Por la Biblia Dígame ¿Qué falta que Dios haga? ¿Qué le falta a Él hacer? ¿En qué Dios es irresponsable? ¿Dónde Dios no está cumpliendo Lo que Él tenía que cumplir? Él ya hizo Lo que le toca hacer Ahora Somos nosotros Que tenemos que Desear Ser instruidos Para saber Cómo hacerlo Para estar Como bajo el liderazgo De Nehemias Dios nos Dios nos trajo Ya si Él quiere Que se levanten los muros Se levantarán Nehemias dijo No Nosotros tenemos Que trabajar Pero hay enemigos Pero hay esto Con una mano La espada Con otra Trabajemos en la obra Será difícil Habrá obstáculos Habrá adversidades Pero si usted Está decidido Que esa gran obra Se levante No hay quien Pueda detenerlo A usted Aleluya Puedo leerles eso En otro mensaje Y luego De ahí volvemos Al mensaje del Mesías, va a mostrarle lo mismo que el profeta siguió enseñando en los demás mensajes que es usted quien tiene que hacer las cosas y la misma enseñanza dice Pablo entonces dice aquí el mensaje de las bodas del Cordero dice el párrafo 27 mensaje de las bodas del Cordero párrafo 27, desearía hablar en esta noche desearía hablar en esta noche sobre el tema de las bodas del Cordero sólo dice por unos cuantos minutos porque todos estamos familiarizados con esta escritura su pastor seguro aquí ha abordado eso muchas veces, sabemos que va a haber una novia y que va a haber una cena de bodas que será servida en el cielo eso es tan seguro como Dios lo es por cuanto es su palabra y nosotros sabemos que esos que formarán esa novia van a ser su iglesia y ellos van a aparecer delante de él sin mancha y sin arruga y ellos tienen el material y para lograr eso dice ellos tienen el material en el cielo no, Dios ya se lo trajo a la tierra todo dice y ellos tienen el material en la tierra ahora mismo para prepararse a sí mismos no dice no se preocupen Dios los va a preparar a ellos porque el material no lo tienen ellos ellos no lo pueden hacer no esa novia esos que serán la novia esos que serán el rapto dice ya tienen todo el material aquí en la tierra ahora mismo para prepararse dice ellos a sí mismos tomar el material traído por Dios su palabra para preparar nosotros una nueva realidad en nuestro entendimiento en nuestro deseo en nuestro pensar en nuestros objetivos por lo tanto en nuestros actos estoy mostrándole en el mensaje en la Biblia dice aquí el párrafo 28 si ustedes se fijan dijo Apocalipsis 21 dice ella se ha preparado no dice Dios la ha preparado si ustedes se fijan dice la Biblia dice ella se ha preparado donde dice eso vamos a verlo Apocalipsis 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 dice el versículo 2 yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido luego dice aquí el versículo 9 vino a mí uno de los siete ángeles que tenían siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la esposa del cordero y empieza dando más detalles vamos a leer el capítulo 19 capítulo 19 de Apocalipsis dice el versículo 7 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado ahora si volvemos al mensaje párrafo 28 entonces el profeta dice fíjense bien lo que dice la Biblia ella se ha preparado entonces ¿quién significa eso? así como dice si se fijan dijo ella se ha preparado pero muchos dicen ahí está si el Señor dice si el Señor quita este espíritu malo de mí ¿no? hermano si, si yo le pido al Señor que me quite esto dice ¿no? porque todo el mundo lo dice también hemos aprendido a hablar así hermano está mal si yo le he dicho a Dios que me quite eso si no es es el que no ha recibido el mensaje pero el mensaje que hemos recibido no nos dice así no nos enseña así ¿se da cuenta? hermano yo le he pedido al Señor que me cambie entonces el profeta dice la Biblia dice ella se ha preparado pero muchos dicen ¿no? opuesto a la Biblia si el Señor quita de mí este espíritu malo este espíritu de tomar o de apostar o de mentir o de robar si el me le digo que me quite dice yo le sirvo yo si quiero yo si quiero cambiar yo le he dicho al Señor que me quite ¿no? el profeta dice así no es ese no es el plan de Dios ese no es el Dios de la Biblia dice pero eso depende de usted usted tiene que hacer algo también Dios ha hecho su parte pero usted tiene que hacer algo dice porque la Biblia dice otra escritura ¿no? el 21.7 dice el que de Apocalipsis el que venciere heredará todas las cosas que vencieren entonces usted tiene el poder para hacerlo que tremendo ¿no? por eso hermano cuando yo leo estas cosas de la Biblia wow digo ni me vengan a decir que ustedes no pueden según la Biblia ustedes son poderosos según la Biblia cada creyente es poderoso y según el mensaje que no saben como hacer no es otra cosa pero de que pueden pueden y la única cosa que necesitamos es la enseñanza la instrucción porque el poder ustedes ya tienen el poder para hacerlo y lo único dice tienen que estar dispuestos a entregarlo y el profeta dice oh a mi me gusta esa palabra ¿no? ¿no le gusta eso de que nosotros no lo tenemos que hacer? el profeta dice a mi me gusta esa palabra Dios no podría empujarnos a través de un pequeño tubo y sacarnos al otro lado y decir bienaventurado el que venciere hijos vengan es como decir oye que te han dicho que corras vayas hasta allá ven, ven, ven súbite a mi carro yo te llevo ya Dios no hace Dios no hace no hace trampa Dios no toma atajos Él no hace injusticia entonces si yo no te podría tomar todos los demás Pablo y todos tuvieron que luchar ah no pero a ti ven ¿a dónde vas a llegar allá? pongo una tubería hasta abajo y luego anda abajo ya está y luego bienaventurado el que venciere dice Dios estaría fingiendo toda la Biblia sería dice una mentira cuando dice el que venciere el que pone su mano en el alado y mira todo el desafío sería una mentira si Dios a mí me hace Él todas las cosas pero nos acostumbraron así pues desde la escuela mamá tengo un trabajo y ahí cuando descansa yo lo hago me han dejado una tarea ah ya ando a ver ah no te preocupes ya lo voy a hacer ya venimos al mensaje bueno quien me lo hace Dios hazlo pastor hazlo por mí no yo recibo las calificaciones pero otro lo hace no en Dios es usted quien lo tiene que hacer se da cuenta estamos mostrando estas cosas en la Biblia y en el mensaje se da cuenta por eso dice ella se ha preparado a mí me gusta eso porque Dios no podría empujarnos a través de un pequeño tubo y sacarnos del otro lado y luego decir bienaventurado el que venciere ustedes no tuvieron nada que vencer si fuera así entonces no te van a hablar de victoria si quieren que Dios lo haga todo entonces entonces hay que anular la Biblia pues porque en realidad si Dios lo hace ustedes no han vencido nada por eso no mucha predicación está basada no tomo predestinados aunque seas derrotado aunque no importa ya está predestinado ya entonces todas las promesas de los vencedores de los que luchan de los valientes de los que nunca ponen su mano al arado y nunca miran atrás todo la Biblia sería un fingir Dios por tantas promesas pero al final no la hagan solo lo dije nomás pero en realidad yo lo voy a hacer todo dice la Biblia cambiaría completamente su significado por eso que hace la palabra de Dios la palabra de Dios simplemente nos quita el complejo de que hay hacernos las víctimas y hacernos que si las cosas no pasan es porque Dios no lo quiere porque así es el plan de Dios si Él no quiere hacer algo Él no quiere hacer algo Él le ha hecho todo lo que usted y Dios necesitamos y no es que Él no quiere hacer Él está esperando que usted sea el que actúe pero yo estoy mostrando eso en la Biblia ustedes no tuvieron que vencer nada si Él hace eso porque Él simplemente los empujó a ustedes por allí pero ustedes tienen que tomar decisiones por sí mismos yo tengo que tomar decisiones por mí mismo y al hacer eso con nuestras decisiones entonces recién mostramos nuestra fe y nuestro respeto a Dios por eso le dije tenemos que salir de una actitud de darnos la de especiales todos medios arrogantes y que le faltamos el respeto a Dios de que no hacemos nada estamos esperando a que lo haga y si Él quiere que yo haga algo que me venga a mostrar a revelar todo lo que la Biblia dice somos llamados a hacerlo es que Dios no me ha revelado ¿quién no te ha revelado? ¿no lo has leído acaso ahí? no entonces la única manera de mostrar nuestra fe y nuestro respeto a Dios es que tomemos la decisión decisión de poner en acción lo que Él dice y cuando Él lo ve usted trabajando dice todos los recursos que usted necesita lo pone ahí y si en algún momento le faltara algún recurso Él está ahí para ayudarlo como fue con José cuando en la batalla no se ve y Él sigue hablando más bueno le damos un poquito más Abraham se le prometió un hijo pero él debió mantener esa promesa por 25 años debió luchar él él tuvo altibajos y tentaciones en esos 25 años pero él se aferró a esa palabra de promesa y a Israel se le prometió una tierra prometida pero ellos tuvieron que pelear por cada pulgada del camino todo el lugar que pesara la planta de vuestros pies Dios entregado Dios le dijo y todo estaba allí todo estaba allí la tierra estaba allí Dios se lo dio a ellos pero ellos debían pelear por ella lo mismo todo está aquí todo está aquí cada promesa de Dios está aquí la revelación el plan de Dios todo está aquí pero nada más debemos cambiar nuestra actitud y decidir pelear por las promesas de Dios aleluya gloria al Señor párrafo 30 lo mismo es con sanidad divina Dios tiene el poder para sanarlos a ustedes si ustedes tienen la valentía para aceptarla y hablar de ello pero pelearán cada pulgada del camino Dios tiene sublimia gracia para salvarlos a ustedes entonces gracia no es sobra absolutamente ninguna obra que usted haga lo va a salvar por hermano pero todas las que hacemos es para apropiarnos de lo que la gracia nos ha dado la gracia provisto la salvación todo está pagado pero un perdón no es perdón si no se recibe como perdón entonces dice que es Dios tiene sublime gracia para salvarlos a ustedes y lo hará pero ustedes pelearán cada pulgada del camino ah hermano que Dios nos dice nosotros no podemos ese es el punto si Él lo dice Él sabe lo que dice si Él lo dice significa que yo puedo que pasa cuando usted va a alguien sabes que le dice toma mil dólares y de ahí me traes este vas allá y luego me traes tal vez unas cinco fundas de cemento y me traes unos tres tubos no dice pero como te voy a traer pues yo no tengo como traerlo usted lo pide porque sabe que ya le dio para que le traiga y le sobra entonces Dios nos ha dado los recursos todo lo que Él nos dice ya nos dio los recursos para ello y nos dio de más el punto es la actitud soberbia que lo que nosotros debemos hacer Dios ven a hacer eso Señor ven cámbiame lo que yo tengo que hacer estoy que lo pido que lo haga lo que la Biblia dice que yo debo hacer ya Señor ven y cámbiame entonces la gente dice yo ya le dije que me cambie no me hace caso Él le da órdenes pero yo estoy renovando las órdenes estoy cambiando las órdenes eso es altivez es soberbia entonces yo le he dicho al Señor que me cambie no sé por qué no lo hace yo ya le di la orden hoy por qué no se ha hecho esto yo ya le dije al Señor que lo haga no me hace caso no sé por qué no lo hago y si Él lo hace yo lo sirvo pero es al revés la orden es Él y Él ya dio su orden pero para cumplir esa orden nos ha dado el material para eso nos ha dado los recursos para eso observe usted nos llama un albañil y le dice ¿sabes qué? construyeme esto, esto y esto la piedra ve tú como lo consigues el cemento y material no le da nada de material no le da el dinero pero le pide que le haga todo usted no es injusto así de injusto y que somos pecadores y que somos injustos no es así de ese nivel ¿cuánto más Dios? pues hermano ¿cuánto más Dios? si hay alguien que es justo es Él todo aquello que nos pide hacerlo es porque ya nos ha entregado los recursos para hacerlo solo hay que pensar no no pero no tengo dinero yo le dice a alguien si usted lo ha dado le diría revisa tus bolsillos entonces usted señor no puede hacer eso revisa tus bolsillos y usted va a ver que tiene en este caso los bolsillos de la fe los bolsillos de usted del entendimiento de la revelación aleluya pero Dios nos ha dado todo aquello que nosotros necesitamos para operar una vida cristiana gloriosa Él tiene su plena gracias para salvar pero ustedes tienen que pelear cada pulgada del camino yo he estado detrás de este púlpito casi 31 años y cada pulgada ha sido una constante pelea ciertamente que sí pero debemos pelear si vamos a reinar así que nos damos cuenta que la novia tiene que prepararse tiene que estar dispuesta a despojarse de todo peso que nos asedia para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante nosotros mismos tenemos que despojarlas no podemos decir o sea dice el profeta dice no podemos decir que hay una cosa que no podemos decir que no podemos decir Dios ven tú despoja las cosas por mí ven cámbiame no podemos decir eso pero es lo primero que decimos no podemos decir Dios venga a despojar esta cosa por nosotros no, no podemos decir eso porque nosotros mismos lo tenemos que hacer como cristianos entendemos Señor quítame tu espíritu cámbiame esto Señor mira ayúdame aquí ayúdame allá no lo que Dios ha hecho toma cambia tu vida cuando usted cuando usted va a alguien le dice hey que pasa no tengo trabajo no tengo esto no tengo casa no tengo esto bueno una casa un carro todo lo que te costaría para que tu vida cambie pero cambia lo grande bueno toma un medio millón de dólares y luego que vaya a buscar hey ven que pasa cómprame un carro ya te di tú puedes comprarlo si pero yo quiero que me la compres tú no es como que alguien le dice hoy quiero ducharme si ahí está la ducha ahí está el jabón y luego está llamando si pero quiero que le abran la ducha y quiero que me echen el champú no pues hermano no con razón dice el perezoso ni quien quiera quiere llevar a su boca las cosas Dios dice te voy a redimir pero tienes que estar dispuesto cuando alguien cae allí a un barranco o algo entonces muy bien te voy a sacar si muy bien ahí te avento una cuerda toma la cuerda no si quieres ven tú átalo pon ahí no si quieres ven átame tú todavía le están ayudando y todavía se pone especial ese profeta dice Dios todavía quiere salvarnos quiere darnos vida eterna y todavía nos damos de especial si si quieres ven a cambiarme yo ya le digo orden que me cambie y no lo hace uno que esté en el hoyo no estaría así de especial ya gracias sí, sí, sí avienta, avienta no él estaría desesperado igual así de atento debemos estar a poder poner en acción y a usar la palabra que Dios nos ha dado aleluya gloria a Dios creo que vamos a continuar mañana no habíamos visto la hora bueno vamos a parar ahí seguimos mañana si Dios permite y que podamos ir meditando en estas cosas pues de ahí mañana continuamos mirando estas verdades que son nuestra necesidad y son gloriosas las que Dios ha provisto para nosotros para que demos tiempito que puedan adorar al Señor y vamos a parar ahí vamos a orar amado Señor Jesús gracias por este tiempo que nos permite estar Señor alrededor de las verdades de tu palabra fijar nuestra atención en ella que vayamos con la actitud de tomar Señor una determinación en nuestro corazón de ser obedientes dirigentes Señor en las órdenes que ella contiene para nosotros porque son órdenes para nuestro bien Señor son órdenes para nuestra vida para nuestra eternidad no son órdenes Señor de un villano de un amo de un esclavizador de uno que es Señor para beneficiarse Él tú has traído órdenes para nuestro beneficio instrucción para nuestra libertad instrucción Señor para sacarnos de muerte a vida de tinieblas a luz como podríamos darnos de las especiales y todo Señor insolentes ayúdanos a ser humildes y agradecidos por aquello que nos provees y nos envías para nuestro bien Señor en el nombre de Jesucristo te pedimos ello y también Señor tenemos la gran explicativa de que tu palabra ayude a cada uno de tus hijos que no vuelva vacía que sea fructificado en gran manera en cada uno de tus hijos y entonces que cada uno empiece a despertar esa realidad gloriosa y sea feliz Señor en tu presencia en el nombre de Jesucristo a ello nos encomendamos muy agradecidos por todo muchas gracias Señor amén aluja